¿Está trabajando conmigo? Que tengan un lindo día. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Perro de la Calle, edición Mendoza. 20-23. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sofía? Sí, acá estamos. Estamos tipo noticiero, me encanta. ¿Cómo estás, Sofía? Excelente. ¿Qué día? No sé cómo está en Buenos Aires, porque nosotros estamos, como bien dijiste vos, en Mendoza. Pero acá, mucha niebla, ¿eh? Mucha niebla, no se ve nada. Ahora les contamos el evento. Creo que está Harry, ¿estás ahí, Jarrom? Buenos días, Rom. Pero claro, Sofía, Andrés, Andrés, Sofía, ¿cómo les va? De este lado, muy poca niebla, una visibilidad realmente prístina, un cielo despejado en este momento, aunque según Jopo Angeli, dijo recién en el programa de María, el sol está haciendo solamente una aparición breve y rápidamente se va a evaporar y van a volver las nubes. Bueno, acá nosotros vinimos en la tarde de ayer, una tarde hermosa, llegamos, hubo una cena, estamos en un evento de la presentación de la nueva Ranger, hecha en Argentina, y va a haber una caravana, como hicimos en el verano, en donde la vamos a ir compartiendo a través de Urbana Play, por supuesto, de YouTube, de Twitch, de Casseta O, vamos a pasar por los viñedos, por varios lugares, un programa desde acá, conmovedor, Harry. Me imagino, me imagino, sobre todo la parte de los viñedos, ¿no? Sí, vamos a pasar por una parte de viñedos, conmovedor sobre todo, porque va a estar movido, movedor. Vos tomaste mucho ayer, no estás hablando bien, no estás hablando bien, no estás hablando bien. No, pero hemos compartido una buena cena, la verdad es que yo lo he disfrutado mucho, no sé, tu caso, pero ayer nos... Yo te vi como 15 minutos sin tocar el teléfono, y eso es un montón, en tu caso también, Sofía, en la desintoxicación. Sí. ¿Eso está haciendo detox, Sofía? Está haciendo detox, detox. O sea, detox de vino, detox de teléfono. Bueno, pero cambiar de teléfono por el alcohol, Harry, vos sabés que eso va, eso va. Sí, por supuesto, sobre todo cuando sos adicto a uno y no al otro. Claro, exacto. Exacto. El que no te genera adicción. Exacto. Ah, ahora nos estamos viendo, ahora nos estamos viendo. Mirá, estamos en un hotel espectacular, vení, Sofía. Sí, yo te sigo, yo te sigo. Sofía, tenemos que ir juntos como si a meses. Entonces, mirá, acá está, bueno, ahora en un rato les vamos a mostrar la camioneta, sale de acá, muchísima gente, mucha gente de Brasil vino a este evento. ¿En serio? Me sorprendió. Vos juegues local, porque ayer hablaron, ayer de hecho una persona dio como una presentación en inglés y yo lo miraba a Andrés que asentía con la cabeza. Decía, sí, 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 yo estaba, no entendía nada. Sí, es verdad. Pero vos todo entendiste. En portugués era, no en inglés. De hecho, en un momento el tipo. En portugués, claro. Paró de hablar y solamente Andrés empezó a aplaudir. Porque, claro, era uno de los pocos para mí que entendía y yo no era nada. Para mí, el portugués no es, Harry, ¿no es un idioma que se entiende perfecto el portugués? No. Perfecto no. O sea, ¿crees que lo vas a entender perfecto? Yo te digo, la primera vez que fui a Brasil de vacaciones. O sea, para pedir un pancho lo entendés, que después no están así. Sí, yo te digo dos caipirinhas, me traes dos caipirinhas y digo, ah, listo, hablo portugués. No, no hablas portugués. Mi primera experiencia en Brasil fue, llegué, me bajé en Praia do Rosa y tenía que tomarme un bondi o algo así, no sabía cuál tomarme, tenía dos opciones de bondi y le pregunté a uno que estaba esperando el bondi. O sea, sentí que me estaba hablando en húngaro. Te juro que nunca he escuchado algo más confuso en mi vida. Habla muy rápido. Ahora vamos a ver si encontramos un brasilero. Pero tenemos también un nuevo acertijo, un nuevo concurso, que es cómo metieron esta Ranger por esas puertas, no lo sabemos. No, pero ahí se construye el edificio alrededor de la Ranger. Está en la mitad del lobby. Es así, es al revés. Está en la mitad del lobby del hotel. No sé si se hace un llavero como con el aguas. Claro, claro, claro. Porque no, no, no. Sí, la armaron acá. Alguien lo hizo. La armaron acá como en los barcos. Está hecha 100% en Argentina, 100% en este hotel. Está ensamblada dentro del hotel. Exacto. Exacto. Los brasileños, no sé si están durmiendo. Pero bueno, cosas que ayer nos han sucedido cosas, no en el vuelo. En el vuelo muy tranquilo. Ahí es otro lugar donde me doy cuenta que también iniciás el aplauso, ¿puede ser? Sí, sí, me gusta muchísimo iniciar el aplauso. Para mí es una tradición argentina que hay que bancarla, que es que llegás a un lugar, te arriesgaste bien, hay que aplaudir. ¿El piloto lo escucha del aplauso? ¿Saben? Yo creo que sí, escucha. ¿Qué le llega? No son... Le llega, le llega porque son aviones, no son. Lo que te separa de business y del piloto son cortinitas. No, pero el piloto no tiene una puerta, tipo... No tiene una puerta que se cierra. Sí, porque si no tendríamos un problema. Además, yo voy a decir algo. Hay algo en cuanto al código de convivencia que yo descubrí ayer que acá en este grupo humano no se respeta. Ah, ya. Te voy a contar, Harry. Yo ayer subí al avión, un avión pequeño, no muy grande. Yo tenía, miro así, mi ticket y dice 17A. Ventanilla. 17A. Ah, es ventanilla. Exacto. Yo ahí inmediatamente aprieto puño y digo, con lo que yo disfruto la ventanilla. Pocas cosas en la vida me gustan más que sentarme, mirar a la ventanilla y ver a la No te quiero interrumpir porque ya sabemos lo malintencionado que sos. Pero te digo, Harry, hay mucha gente como vos, larga, y en este vuelo había mucha gente larga. Aquí está Harry, está Ana Winnie, está Lou, Calderones. Son gente larga, ¿no? Gente larga. Claro, y que disfruta muchísimo del pasillo. Porque el pasillo puede robar un poquito, estirás ahí, se tropieza el que pasa, pero bueno, vos te dormís. Te pegan con el carrito, pero son cosas que pasan, sí. Yo a Sofía la tengo tan arriba que la imaginé como larga, lánguida, como larga. Claro, pero yo te veo como Ingrid Groot, que yo te veo, te veo, en mi interior estás así. Me percibís, ok. Pero no. Entonces, no. Consulta, yo tenía el 17A, en cuestión. Entonces, voy muy contenta, digo, ya voy a sacar además una linda foto cuando estamos despegando, como a mí me gusta. Voy a ponerme la música de Celine Dion que a mí me gusta cuando estamos despegando y de repente... Una música de Celine Dion en ningún medio de transporte podés poner, porque te remite al Titanic. Claro, no, no, no. Justo eso, no. Yo, si estoy, hay dado de alguien que pone Celine Dion, o sea, directamente digo, por forza, que a mí me siento, claro. No, no, que despegue. Despegando, despegando, despegando. Me muero. Es la música que no se puede escuchar. No se puede escuchar. Ey, no juzguen, no juzguen. Bueno, cuestión, yo iba recontenta, muy sonriente, caminando por el pasillo y de repente empiezo a divisar. Caminás, caminás. Viste cuando iba caminando así y de repente empiezo a divisar. Yo estaba caminando por el 10, por el 11, por el 12 y ya veo que a lo lejos, más o menos por el 17 había una cabecita blanca. Y yo ahí ya digo, no me digas. Estamos hablando, perdón, de dos hileras de tres, ¿no? Dos hileras de tres, correcto. Sí, correcto. Tres pasillos, tres. Tres pasillos, tres. Un 737-700 de Erolim. Sí, entonces es lo que hago yo. Ah, es cierto que vos sabés esas cosas. Por eso, si querés te digo específico. Entonces es lo que hago yo. Agarro otra vez el ticket, porque digo, quizás me equivoqué. Claro. Quizás me equivoqué y no sé. Miro así, efectivamente, 17A. Camino, 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 llego un 17, miro hacia la ventana y ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Y sabés qué? En mi lugar, en el lugar de mi ticket. Por fin llegaste, Sofía. No, no, no. No te quedaba. Sofía, no pasa nada. Alguien te dio el ticket, hiciste un escándalo. Sí. Alguien se levantó de la ventanilla y te fuiste a la ventanilla derecha. Sí, pero le voy a decir algo. ¿Ah, viajaron separados? ¿Solo para viajar los dos en ventanilla? Sí, sí, sí. Sí, correcto. Son unos antisociales. Yo vengo de un viaje familiar. Son dos freaks. O sea, viajen uno al lado del otro. ¿Cómo van a viajar separados? O sea, ventanilla. O sea, ventanilla. Desconocido, desconocido, pasilla. Desconocido, desconocido, ventanilla. ¿Están locos? No, no. Yo vengo de un viaje familiar a Bariloche, el cual nunca más tuve una ventanilla. Yo, entonces, viajé solo. Como lo único que anhelaba era eso. Vamos a ver si están funcionando las clases de piano. Sí, me gusta. ¿Empezaste las clases de piano? Sí, empecé. ¿Hace cuánto? ¿Cuántas llevas? No sé si se puede hacer esto, ¿eh? Sí, sí. Ah, está con llaves. ¿Cuántas clases llevas? Acá tiene la llave, mirá. Ahí está. Ah, si tiene la llave, abrílo. No, no, no. O sea, no tiene la llave. No apoyarse en el piano. Ah, la cerradura, la cerradura. Sí, pero no dice no tocarlo. La cerradura, sí, sí. ¿Cuántas clases llevas? Y llevo tres clases. Bien, ¿practiaste alguna canción o algo? Sí. Te toco... ¿Let it be la dogaya? I still haven't found and let it be. ¿Eh, posta? Las intros o la canción entera. Canción entera, pero con acorde, no suena así como está sonando. Ahí está, ahí me estás escuchando en vivo. Si no estás mirando, si no estás mirando... Ahí me estás escuchando en vivo. Ahí está, mirá, Andrés, qué bien, ¿eh? Y aparte estás hablando mientras tanto. Harry, en este hotel están concentrados, decilo, Sofía. Los jugadores, el plantel de Godoy Cruz. ¿Por qué está concentrado acá el plantel de Godoy Cruz? Porque hoy a la noche justamente tiene un partido importantísimo contra Boca Juniors. Correcto. Sí, y están desayunando. Yo creo que habría que ir en vivo a ver qué onda. A ver, ¿qué desayunan, no? Sí, por favor. ¿Qué se hace en un plantel? Pero creo que está en el primer piso. Que varias provincias habilitan las entradas a visitantes. Entiendo que hoy van miles de hinchas de Boca para allá, ¿no? Sí, 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 también. También tienen la posibilidad de estar. Sí, tienen la posibilidad de estar. Los hinchas de Boca mendocinos, qué bueno. No, no, y también algunos que viajan, son de 17.000 hinchas de Boca, claro. Mirá, ahora estamos yendo para la parte del desayuno que además es muy bueno, muy bueno. Sobre todo el omelete de claras que siempre se pide Andy. Sí, yo siempre pido un omelete de claras. Harry. Es muy aburrido el omelete de claras. Andrés, dale, admitilo. Decí, soy un chabón que pide un omelete aburrido y listo, no pasa nada, seguimos. No. Pero no es de omelete de claras, adentro le pones cosas, nada más que en vez de tener la yema que te trae colesterol, hay que subir al primer piso, cosas que a vos no te importan. O sea, está deconstruido el huevo, el huevo es bueno, ya lo dijo todo el mundo, el vino y el huevo está todo bien. Bueno, sacá a un nutricionista, Harry, sacá a un nutricionista. Lo saqué, justamente, lo saqué de mi vida. Claro. Es buena, es buena. Es como lo de ayer, la verdad, que ayer no te quise decir, pero lo de hoy estaba muy bien. Ana Winnie acaba de matarse. Te digo algo, porque estamos subiendo escalera mecánica. Sí. Escalera mecánica da para charlar porque hay muchas historias de gente que se cayó en la escalera mecánica y es un drama. Cuando vas con el cochecito del bebé, a veces decís, dale, dale, que va, hay que saber llevarlo con la valija, con distintas cosas, ¿no? Viste que solo hay un tema ahí con la escalera mecánica. Para mí lo peor es la ilusión de cuando ves una escalera mecánica, decís, chau, estoy salvada, ponés los dos pies y no arranca. Ah, no, no hay nada más de primente que subir una escalera mecánica de manera no mecánica. ¿Sabés qué? No, un encuentro, espérame, un encuentro. Oh, mirá, mirá, Gonzalito. No lo veo hace 15 años, ¿cuánto? 14. 14 años que no lo veo. ¿Cómo está, Gonzalito? Se cuse en este momento un recuerdo. Quiero decir que nos encontramos en el ascensor porque si no queda muy mal. Sí, es verdad, es verdad. Ayer nos encontramos, pero no hablamos. 14 años nos encontramos en el ascensor, es verdad, pero no hablamos. Vos estás igual con 14 años más. Yo envejecí temprano antes de que me digas nada. No, vos estás mucho mejor. Yo envejecí temprano. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Después de tantas flores, mirá que lindo. Ni en casa me dicen esas cosas, ¿viste? Che, está mucho mejor que hace 10 años, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo andan bien? No, se te ve cansado, boludo. No, no. Se te ve cansado. ¿Qué pasó? Una pastilla, una pastilla tiene. No, 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 no. Me he muerto. ¿Qué querés que haga? Dormí 4 horas. ¿Por qué tampoco? Nosotros dormimos 8, o sea, que no fuimos a muy tempranos, ¿no? A muy tempranos. Yo estoy hasta tarde... Laburando. Laburando. Está laburando, Gonzalito. Laburando, sí. Y no solamente laburo radio, tele, otras cositas. Sí, no, no. Siempre tuviste eso, claro. Escuchame. Que aclare que son cositas legales porque suena raro. Gonzalito, ¿para qué edad te van a decir? ¿Por qué edad tenés ya? Yo tengo 49. No. ¿Vos me...? No, yo tengo más. Siempre tuve más. 5 o 2. No. Sí. Escuchame, no, pero a vos no te veía, Gonzalo. No tenés canas, nada. Por ahora no. Hay algunas. Hay algunas acá abajo. Estamos muy bien, estamos muy bien. Estas notas no están yendo a ningún lado, o sea... Bueno, pero vos, yo estoy dormido. Vos estás recién levantado. Nada más quiero blanquear porque está escuchando y... Nosotros estamos acostumbrados a esto. Es verdad, sí, que hable el otro, ¿no? Pero a mí él me enseñó que no tengo que soltar el micrófono. No, hay que soltar el micrófono, luna. No pasa que soltar el micrófono, pero igual... Ya, lo mejor que hiciste, Gonzalito, pará, lo mejor que hiciste el proteste ya marcó una época de la tele. Sí, con otro nombre, me estoy autorrobando. Y sí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? En América, no tiene nombre. ¿Dónde estás? Básicamente es lo que nosotros aprendimos. La escuela Caiga nos dio básicamente eso, ¿no? Sí. ¿Qué te dio? Y yo aprendí, y esto no es un cumplido, o sea, el que de alguna manera llevó adelante el formato de Caiga, fueron Juancito y Andy, las primeras salidas de notas a la calle, la escuela fue de ellos, y yo la aprendí de ahí. Y aprendí de ahí, evolucionó el formato. Era bueno, era bueno, Gonzalito. Tenía el proteste ya, todo, un par de quilombos, estaba bien. Y sigo haciendo básicamente lo mismo, porque es lo que aprendimos, es lo que aprendí. Bueno, pues aprendí otras cosas, bro, puedes aprender a cocinar, hoy sería chef. No hace falta que sigas. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Me acuerdo que una vez me lo encontré, Gonzalito, esto para cerrar esta parte, una vez me lo encontré, y tenía dos hijos, y yo digo, uy, yo estaba lejísimos de eso. ¿Qué edad tienen ahora los pibes? Diecisiete. Ahí va. Diecisiete, y la niña cumple quince. Claro, bien, bien, por eso, esto habrá sido hace quince años, última vez que te vi en un casamiento. Un casamiento de alguien casi familiar nuestro. ¿De quién? A ver, ¿de quién? Ah, no me acuerdo. Se separaron, así que no nos nombremos, por la duda, ¿no? ¿Vos qué? Se separaron de ese casamiento, así que por las dudas no nos nombremos. No, no sabía. No, no sabía, no sabía. De alguna manera, en algún punto, éramos o somos parientes. Mirá, no me acuerdo de eso. Sí, acordate, boludo. No sé quién. No me acuerdo de eso, pero no sé quién. Te has murado, boludo. Estás siendo el notero de ganado, el notero de ganado, el notero de ganado, boludo, no te remolás, te he cansado. Si no te acuerdas vos, ¿quién me acuerdo yo? La verdad es que no sé quién. Sirve un pariente tuyo, era alguien que yo fui por afuera. Pero, pará, podés ser un pariente político de alguien que yo también me separé, quizás. No, no, no. El don Dorkandre, pero se separó hace mucho tiempo ya. Dejémoslo ahí, me he echado la vergüenza. Bueno, veo que estás bárbaro, estás bien. Con la tele, radio, los curros. Si tu familia está viendo a gente que te está viendo, te ve cansado, boludo. Yo sigo la radio. Estás destruido. Te estuviste tomando ayer. No, no, ojalá. Ojalá, ojalá. Me dormí tarde. Te estás laburando mucho, te has destruido. Tengo un programa de divertículos. ¿En serio? Uy, boludo. Charla de viejo, esto pasa cuando... Antes decías, che, fuimos a boliche, no. Sí, no, no. ¿Divertículos? ¿Te vas a operar? No, no, no. Es dieta nada más, porque cuando venís a estos eventos, cuando venís a estos eventos, ya está. Harry, esa sí charla. ¿Qué es esta charla médica, boludo? El presente de Gonzalito. Tengo un problema de divertículos. Tengo un problema de divertículos. Ahora igual no le interesa a nadie, porque si no era. No, claro. Tiene un problema de divertículos. Claro, claro. Antes tenía problemas, qué sé yo, no sé. Bueno, ¿cómo está de la próstata, para ir charlando? Estoy bien. Bien, bien. Estás controlando el PCA. El PCA medio bien. Perfecto. Es una charla. Es una charla de, o sea, sí, gente grande, charla de gente grande. ¿Cómo te da el colesterol? Sí, ¿qué auto cambiaste? ¿Cómo te da el colesterol? El colesterol 2,5. O sea, 5. No, muy bien. No, no, 5. Ah, 200, 5. No, estás pasado. 25. No, no sé, estás pasado. ¿En cuánto estás el colesterol? No, yo tomo rosado, hasta ti trate un montón. Sí, no. Sí, sí, pero el colesterol trate es, me gusta la charla. Hereditario. En medio hereditario. Envejecidí 10 años en los últimos 2 minutos. No, voy a hacer deporte, voy a hacer deporte, algo, y no sirve nada. ¿Lo tenés ahí? No, dos quesos en las nubes, todo. ¿Qué? ¿Qué estás tomando para el colesterol? Rosuastatina. Yo eso no, pero te voy a recomendar esto por si tenés... A ver. No, ¿qué hacen, señor? No está bien eso. No, ¿qué es? Mirá si la gente... ¿Qué, está bueno? Bueno, dale, hablemos después. Hablemos. Así que... Dale. Bueno, gracias, Gonzalo. No, no, gracias. Te vemos en un rato en la Ranger. No está mejor que Garton. Hasta luego. Chao, hasta luego. No vemos. Chao, chao. Está hecho mierda. Está hecho mierda. No, yo lo vi bien. Andrés. No, yo lo vi. ¿Qué? Terminó esta charla, siento que me duele la cadera, las rodillas. Está hecho mierda, mirá cómo está. Está hecho... ¿Cómo decías, Harro? No, no, siento que me duele la cadera después de esta charla, me duele la rodilla, siento que me tengo que ir a hacer un par de chequeos. Amigos... La glucemia me subió. No, no, malísimo. Pero vamos a hacer algo, una nota que teníamos muchas ganas de hacer. Sí. Sophie. Sí, porque Harry querés hacer la intro vos para no mezclarnos y después yo lo saludo y lo hacemos. Sí, dale. Lo siento para no confundirlos, estamos yendo hacia los jugadores de Boy Cruz, pero esta nota la pudimos enganchar ahora y está muy buena. Contá el contexto, Harry. En el día de ayer, conocimos una historia muy espectacular de un muchacho que trabaja como fletero delivery, en realidad, en una casa de churros, esa churrería recibe un llamado de un barrio cerrado en la ciudad de Rosario y este muchacho tiene que ir a hacer ese pedido y ese pedido, como es en un barrio cerrado, le lleva más tiempo y está medio fastidiado, está fastidioso y está como diciendo, uy, la puta madre, tengo que ir a este barrio, que embole, me van a revisar, entrar y todo eso. Vende plata, pide un churro por delivery, vení a comerlo acá. Claro, hacételo vos, los churros, millonario, ya fue. Y de todas formas, cuando llega a hacer su trabajo, se entera que la persona a la cual le había enviado los churros era una persona muy especial. Vamos a saludarlo primero a él, el Juan Pablo. ¿Qué haces, Juanpi? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Juanpi, Andy, Andy, Juanpi. Hola, Juanpi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, acá estamos con Sofi. Y bueno, la persona que te pidió los churros era Leonel Andrés Messi. Así es, Leo Messi. ¿Y cómo es descubrir eso en ese momento? Porque si a vos te dicen, che, llamó la familia Messi, vos te preparaste, decís, no creo que lo vea, alguien los va a recibir, pero te mentalizaste, van pasando un montón de cosas en el camino. Pero esto era un pedido, llegaste, ¿y qué pasó? No, llegué y yo no lo podía creer. No, no lo podía creer. Yo, bueno, quería sacarme una foto con él, pero no se pudo. ¿Pero quién abrió la puerta? Sí, o en la guardia, ¿te dijeron ya? Ya en la portería me dijeron que les llevaba a la casa de Messi. Y yo no les creía. Ah, ¿y? No, no, no les creía. ¿Pero había gente ahí en el barrio? O sea, había gente esperando luego, había gente que sabía que estaba ahí, ¿no? Sí, sí, había gente, estaban al frente de la casa, digamos. ¿Y vos sabías que él estaba ahí? Sí, sabía que estaba en Kentucky, pero nunca pensé llegar a llevarle un pedido. ¿Cómo es el barrio? ¿Es muy grande? Sí, es bastante grande. Claro, o sea, podría haber sido cualquiera dentro de Kentucky. Sí, sí. ¿Y abriste la puerta? No, yo me bajé de la moto temblando y nada, la gente me decía que me saque foto, que le pida foto. Y estaba muy emocionado. La gente que estaba en la puerta, vos eras el enviado. Igual la gente de la puerta es gente que vive en el barrio, porque no se puede acceder hasta ahí. Claro, claro. No, no, en la puerta del barrio había gente. Afuera. En la puerta, en la afuera del barrio había mucha gente. Claro. ¿Y de la casa también? Y ya cuando entré, y afuera de la casa también, había gente esperándolo. Y había muchos autos que estaban ahí en la casa, autos de buena marca, de buenos modelos. Y nada, yo temblaba. ¿Y quién te abrió? Primero me abrió un amigo de Messi, lo recibió él. Y bueno, se asomó una cabecita por ahí. Y nada, yo casi... Pará, vos estabas temblando. Te abre la puerta un amigo de Leonel. Vos entrás con los churros, no te olvidás que vos fuiste a laburar, a entregar los churros. Sí, no, pero no entré, no entré. Quedé ahí, ahí afuera. Y nada, de lejos, de lejos fue y nada, me hubiese gustado un saludo personal. ¿Pero te saludó de lejos? Y fue una mano, yo levanté por la mano y dije... O sea, ¿no estás 100% seguro de que esa mano haya sido de Leonel? Sí, no, no sé. O sea, vos saludaste una mano, una mano que saludó. Pero vos cuando saludaste una mano, no estás seguro de que fue él, pero suponemos que fue él. ¿Vos te emocionaste? Sí, sí, yo me emocioné y le digo si me podía sacar una foto con él. Y bueno, nada, me dijeron que no se podía. Que le digo, está bien, no quiero molestarlo. Y era entendible. Y bueno, me quedé con la gana de la foto. Y yo le quiero... ¿Cuánto le cobraste los churros? ¿Cuánto estamos... No, eso se encargó en la churrería. Ya les pagaron. Claro. ¿Y qué pidió? ¿Qué había? ¿Churros de qué? Importante esto. Y churros relleno. De dulce de leche, pastelera y de nutella. Ok, está bien. No había ninguno no relleno, eso es importante. ¿Juan Pablo? Sí. ¿Por qué estabas temblando? ¿Por qué te emocionaste? Y porque nunca me imaginé que de cadete lo iba a poder... Le iba a poder llevar un pedido. ¿Qué significaba eso para vos? Un pedido cadete. Y para mí, un honor. Un honor y bueno, ahora estoy temblando mientras hablo con ustedes porque... No caigo en lo que pasó. No puedo creerlo lo que genera un simple pedido. Haberle llevado a Messi. Pero también supongo que hay algo en tu vida también que te llevó a ese lugar de cadete. A llevarle algo a Messi y que te emocione o te estés temblando. Que hayas visto una mano. Que vos sabés que igual esos churros los iba a recibir. Sabés que si no salió era porque seguramente no podía por toda la gente. Porque si salió, vos tienes que salir con todos. Lo que quiero saber es tu historia. ¿Cómo llegás vos a cadete? ¿Qué significa Messi en tu vida? Y de cadete, bueno, fue una changuita además que a mí me sirve. Digamos, una plata extra. Y bueno, yo nada, cuando me enteré que era para Kentucky me quejaba. Porque no quería ir. Y cuando llegué allá, nada, me lloré todo. ¿Por qué no querías ir? Porque te hacen perder tiempo y tenés que ir despacio. Despacio por demás. Tenés que ir a 20 kilómetros por hora y uno pierde tiempo. Y perder tiempo de otras entregas. Claro, capaz que en el tiempo que tardás en hacer una entrega ahí, haces tres entregas afuera. Claro. Escuchame, ¿y vos cómo terminaste con este laburo? ¿Cómo? ¿Cómo terminé? Claro, antes que hacías. No, yo tengo mi trabajo, trabajo, digamos, en blanco, en una fábrica. Y esto lo hago los fines de semana. Como una changa los fines de semana, perfecto. Claro. Estás labrando en una fábrica. Pero vos, ¿eras futbolista? Eso es verdad. Sí, era futbolista. Jugaba, bueno, de chico. Ah, pero vos, o sea, todos... Bueno, pero ahí viene, ahí se empieza a entender también la idolatría por Lionel. Más allá de que la tienen todos los argentinos, ¿vos te ibas a dedicar al fútbol? Sí, obvio. Era mi sueño cumplir ese sueño. Y nada, yo jugaba, bueno, de chiquito jugué en Irlanda, en Europa. Ah, ¿en Irlanda? Sí, sí, jugábamos de chiquito. Y nada, mi vieja se quiso volver y, bueno, con mi hermano no pudimos seguir el tema ese allá. Ah, y bueno, acá en Argentina ya, bueno, jugaba en Newell, yo era de Newell antes, de chiquito. Ah, no, no, no. Yo jugaba en el Bavi. Y bueno, y ahí yo de grande empecé, bueno, me hice de central después con mi familia. Raro ese cambio. Y nada, sí, sí, fuerte. Pero para ahí, vos te, y en Irlanda tenías chance, pero tu vieja no se bancó ahí estando lejos, un país ajeno y eso. Pero ya, pero vos tenías laburo como futbolista. Y nosotros entrábamos siendo chicos ya y que nos cambiaba el futuro y la vida entera. Claro. Pero bueno, no se pudo dar. Pero bueno, le entendemos a tu vieja también que no, no, no se dio. No, obvio, ella tenía su familia acá, extrañaba. Y bueno, no, no se pudo dar. Y yo en 2017... Y vos te volviste acá, jugaste en central. Sí. Y después en central. Y después, bueno, me fui a Defensor de Funes. Y nada, ahí hice mi carrera futbolística, entre comillas. Y en 2017, bueno, yo se me dio la oportunidad de poder ir a jugar a España. Y hice, bueno, contactos, porque tenemos contactos allá, amigos de la familia, digamos. ¿Y? Y bueno, me chocó un auto. Tuve un accidente de auto. ¿Te chocó un auto? ¿Allá, en España? ¿Dónde, en España? No, no, acá en Argentina. Yo me estaba por ir a jugar. Ah, no llegaste a ir a jugar. ¿Y qué pasó? ¿Que te chocó y te lastimaste fuerte? Y me daban pocas chances de sobrevivir. Porque fue todo en la cabeza. Uy, no te puedo creer. Y bueno. ¿Y te recuperaste bien? Yo tuve fractura de clavícula y nada. Me daban para cinco años recién salir del hospital y salí a los 15 días. Fue un milagro. Increíble. Yo quería, bueno, lo primero que hice, o sea, lo que quería era jugar al fútbol. Y cuando volví, nada, no sentí lo mismo porque era mucho, era mucho. Lo que me había pasado que no pude viajar y nada. Y sí, mucha frustración también, muchas cosas, claro, que no llegaste. Pero pará, y ahí metiste el laburo en la fábrica y este laburo. Y con toda esa cosa encima y también la idolatría por Messi, llegaste a entregar los churros. Es increíble la historia de vida, Juan Pablo. Por eso te preguntaba que no es menor lo de futbolista. Y llegaste ahí ayer y cuando viste la mano, se juntaron como tus dos mundos. El del laburo de fin de semana que viene de todo un laburo que no salió, que soy de futbolista, pero es parte de tu recorrido, con el de mejor jugador del mundo. Y por eso te quebraste, tiene sentido. Sí, es inimaginable lo que me toca vivir. Te lo digo, me dio quebrada la voz porque no lo puedo creer. O sea, yo obviamente soy fanático de Messi, más que ganó la Copa del Mundo, es campeón. O sea, sacó el país adelante con el tema del fútbol. Y para los argentinos es un orgullo muy grande. ¿Qué le hubiera gustado? ¿Qué te hubiera gustado decirle, además de la foto? Y le hubiese dicho que me llegué a jugar con él. ¿Pero estás para jugar todavía? Sí, sí, pero tengo que ponerme de vuelta en campaña con el fútbol. ¿Pero qué edad tenés? Pero me gustaría llegar, 21. ¿Qué edad tenés, Juan? ¿21 años? 21 años, pará, a la MLS llegamos. Ajá, claro. Juan, ¿a quién fue la primera persona que llamaste o qué hiciste cuando saliste de ahí? Y a mi vieja. No, no podía... No, le conté lo que me había pasado, entre lágrimas, mucha emoción. Tuve que frenar la moto porque estaba emocionada y no podía manejar. Andrés. Sí. Tenemos el audio que le mandó Juan Pia, la vieja, porque querés escucharlo. Ah, me gusta. Dale, escuchémoslo. Hola, mamá. ¿Todo bien? Recién llegué a un pedido a Kentucky y adivinás la casa de quién fue. Era la casa de Messi, hijo. Me atendió Antonella y todo. Estoy re emocionado. Pero luego no me pude sacar fotos porque luego no me prometían sacar el celular, viste. Había un montón de policía, todo. Y yo no pensé que era la casa de él. Me siento, por eso, lo de portería. A ver con qué se la juega, qué sé yo. Yo le digo, sí, iba, no entendía nada. Y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente. Y yo llegando ahí, me atendía uno de los nenitos con la esposa y uno de los amigos. Y lo veía Messi así a lo lejos y lo saludé así, me levantó la moto y yo, oh, ahí ya me larga su hora de la emoción. Creo que era Mateo el nenito, Andrés. Muy bueno. Ah, espectacular. Y Antonella, viste. Mateo y Antonella, dos. Sí, fue, no sé. Y no contaste nada. Y no contaste nada. Vuelve a todo eso. Son muchas cosas juntas. Y sí, muchas emociones. Escuchá. Sí, sí. Te mandamos un beso grande, un abrazo. Y a vos, a todos los cadetes, ¿no? Los repartidores, que es un laburo, con lluvias, con cosas, nunca sabés qué te puede tocar. Te puede tocar la máxima como le tocó a él. Es terrible que te maltrate, no sé qué, nunca sabés lo que te toca. Pero bueno, también está en el mazo eso, que el destino, como que le tocaste la puerta a quizá a tu destino. Se sabe, no bajes los brazos si estás para hablar de fútbol y sentís que estás, que vuelva. No bajes los brazos. Bueno, muchísimas gracias por el aliento. Dale, dale, dale. Si estás para seguir, todavía tenés 21 años, te pasaron un montón de cosas. Estoy seguro que tenés condiciones porque ya jugaste, ya lo mostraste. Ponete a entrenar y dale, dale. Después si no se da, no se da, pero tenés que darlo todo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Juan. Un abrazo grande. Gracias por la charla. Igualmente. No, gracias a ustedes. Era Juanpi, el delivery de churros los fines de semana. Elabró una fábrica durante la semana y le tocó a Messi. Andrés. Sí. Digo, ahora si querés reflexionar sobre la nota porque es muy interesante, es muy linda. Yo solo quería decirte que tengo una palabra para decirle a tu omelette de claras. ¿Me escuchás bien? Sí. Sí. ¿Me escuchás bien? Sí. No, no, los churros, la puta. Es un churro, es un churro de acá a la China. Ay, ¿con qué? ¿Relleno de qué? ¿Ni agarró? No son los que comen Messi, lamentablemente. Muy seguido. Dulce de leche. Estamos atados por el cable. Siempre. No, pero me encantó la historia. Hermoso, sí, divino, divino. Relleno de, había pedido de crema pastelera, de dulce de leche y de Nutella, creo. O sea, el pie dio una mano, lloró. Tu nota, estamos esperando a ver cuándo sale y ahora estamos a punto del Salón Los Cerros. Uy, mirá, pasá. Están concentrando los de Godoy Cruz. Estamos ahí en vivo. Vá acá. Que es lo que hay en el hotel. Por el momento tenemos a Sofía. Mirá, mirá, Sofía. Uy. Está a punto de romper una lámpara. ¿Te acordás cuando rompían todo el hotel? No, 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 no. Pero está bien. Tenemos a un Gonzalito. ¿Cómo está? ¿Cómo puede? Sí. Yo lo vi bien. Viste un poco cansado. Yo lo vi bien. Está cansado. Está pasado trabajo. A vos te vi parecida en Estambul. Sí, es verdad. Escuchame. Digo, opciones, si no están los jugadores de Godoy Cruz, tengo un tema para comentarte. Ah, están, están. Sí, qué, 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 qué. Esto es muy breve, pero... Ah, no están los jugadores, todavía no están. Ok, perfecto. Están los profesores, la nutricionista, si querés vamos a... Uy, no le hables de mi glucemia, boludo, no, 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 no. Escuchame, cuando estamos así en modo móvil, no puedo tomar decisiones, necesito que tomen en el estudio, no me importa, Jarrita. ¿Qué no querías decir, Jarrón? Necesito al nutricionista de Godoy Cruz o la nutricionista de Godoy Cruz. Sí, bueno. Yo estoy para que le den media luna, morito, porque juega contra boca hoy a la noche. Exacto. Juega contra boca. No, pero sí, pero si vos tenés un profesional de un equipo profesional que pueda darle un consejo, por ejemplo, un consejo a la gente para comer mejor, me interesa. Después, no hace falta que sea ahora, en algún momento sí lo podés conseguir. Viste que recién hablábamos de, o sea, hacía medio el chiste de los churros que come Messi. Vos sabés que sí, obviamente, si son los churros que come Messi, eso los posiciona en el mercado de otra manera, ¿verdad? Obvio. Sí. Y también sabés que... No me digas que subió el precio, ¿no? No, 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 eso no lo sé, no tengo ese dato. Los rosarinos que puedan confirmarnos lo pueden decir. No creo, no creo, porque no se difundió tanto el nombre de la churrería, pero sí se difundió y sí se sabe muy bien que yerba toma Lionel. ¿Sabés, Andrés? No. ¿Caná? Exacto. Sí. Y no es cannabis, ¿no? No, todos los jugadores de la selección tomaban la... Sí, por eso, por eso. De hecho, hubo una controversia porque los jugadores tomaban yerba uruguaya. Porque la llevaron al Mundial, se llevaron especialmente esa yerba. Porque en Uruguay no se planta yerba. La cuestión es que mi padre, uruguayo, toma exactamente esa yerba. Vos sabés que es un problema, que acá hay problema de importación, que hay faltante, que a veces... No, no, está en bastantes lugares. No tanto, no en este momento. ¿La caná? Sí, la caná. Exacto. ¿La verde o la amarilla? La amarilla, la amarilla. No es tan fácil de conseguir. Ok, la clásica. Ah, mirá. O sea, a veces sí, a veces no. A veces entra y a veces se va rápido. Hay algunos supermercados que te ponen cepo, que te dejan comprar hasta tres paquetes, después no te dejan más. O sea, no es tan fácil de conseguirla siempre, todo el tiempo. No es estable. La cuestión es que mi hermano... Acá, para... Harry, disculpame que te diga, pero vos sos siempre el contra. Y acá tenemos una contra. Dale, Majo Uruguaya. Es Uruguaya. Siempre se consigue ganar ya, Harry. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Perfecto. Entonces te voy a pedir que la próxima vez que compres, que me compres un paquete para mi padre. Bien, bien. Amigos, tenemos por ahora, tenemos el asistente de campo del equipo de Godoy Cruz. ¿Cómo le va? De Anil Oltra, el entrenador de Godoy Cruz. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Todo bien. Asistente de campo, ¿qué quiere decir? ¿Tu laburo es? Ayudante de campo. Ayudante de campo. Ayudante del entrenador. De Oltra, claro. Exacto, de Oltra. Bien. Así es. ¿Los pies están durmiendo? Sí, están descansando. ¿Lo podemos ir a levantar? Hay que despertarlo, dale media luna, dale todo, porque juega contra Boquita. Es opcional porque después a las 11 tienen la activación, así que a las 11 seguro bajan porque es obligatorio y el desayuno es opcional. Y es opcional. ¿Vos qué recomendás? ¿Que bajen al desayuno o no? Lo que se sienta cada uno, que sea importante. El desayuno es importante, pero el descanso también. Escúchame, van a jugar contra Boca, el equipo más grande de Argentina, a mi entender y además realmente lo es. Genera un nervio especial, tan felices los pibes. ¿Es lo mismo contra quién jugás? ¿Es como hay que ganar, no importa? ¿O contra Boca tiene algo especial? Boca, River, digamos, los más grandes. Ganar importa siempre, pero claramente que jugar con Boca, River, esos clubes que son grandes del fútbol argentino es importante para los chicos y es... Yo siempre les digo, cuando yo era jugador la motivación de levantarte a jugar era siempre. Después con estos equipos obviamente es un extra. ¿Dónde jugaste? Y acá me formé toda la vida acá en Gold Crew, después jugué en Barcelona-Ecuador, tuve un paso, pequeño paso para la selección. ¿Sí? Así parece. ¿Con qué jugaste? Era con la selección local cuando lo hacía a Diego, me tocó jugar un partido con Haití en el sur. ¿Con Diego de técnico? Exacto. Ah, pará, y tenés fotos, tenés un recuerdo o no. O sea, lo tuviste de técnico a Diego Maradona. Claro, la anécdota con Diego, la que tú, Diego, tenés una. Sí, foto, pero yo no me saqué, me da vergüenza. Te pedí a vos nada más de una foto. En verdad, vos me pedís una foto, boludo, y no le pedís a Diego de técnico. Sos un boludo, con todo respeto. No daba, no daba vergüenza. ¿Te acordás alguna o algún recuerdo de una charla con Diego? Sí, me acuerdo de una que fue justo muy clásico ahí porque nosotros en ese momento teníamos acá en Goy Cruel técnico al turco Azat y habíamos jugado con Tigre y había habido una discusión entre él y Caruso Lombardi en la cancha. Qué raro. Entonces, bueno, nada, se hizo bastante pública y después cuando me tocó justo ahí a la semana estar convocado en la selección, Diego sé que ha sido muy amigote del turco, entonces nada, lo bancaba mucho al gordo y ahí me empezó a contar varias cosas íntimas de ellos. No, y te morías. Y sí, la verdad que sí. Escuchame, tengo algo para vos. Tengo un pibe, tiene 21 años, dejó el fútbol, pero tiene condiciones si lo entrenás. Y creo que vos sos el encargado de agarrarlo, que es el siguiente. El pibe, le acabamos de hacer una nota recién, hace dos minutos. Todo verdad, ¿eh? Es verdad. No, el pibe jugó de chico en Irlanda, iba a jugar en España, o sea, el pibe es muy bueno, tuvo un accidente con el auto, entonces terminó dejando, está laburando en una fábrica y los fines de semana de cadete. De cadete le tocó llevar churros en Rosario, ayer jugó Newell's el pibe, a la casa de Messi, estaba súper emocionado. Pero el pibe tiene 21 y está para volver. Pasa que viste como te va a haber pasado a vos, uno lo ve de afuera, vos tuviste un partido en la selección, que es un montón. Pero viste que de afuera vos lo ves y quieren ser todos Messi, Mascherano, Di María, y no es así, el 95% de los jugadores es otra realidad, a algunos apenas le cansa para vivir, si te va un poco mejor podés vivir bien o no. Vos hiciste muchos jugadores, es difícil, no es todo tan... Uno quiere ser Di María y decir, me voy a Milan, a Juventus, no es así. Pero este pibe, por haber jugado en Irlanda, por haber jugado, si iba a jugar a España, viste cuando te vas frustrando, tiró toda la mierda. O sea, ¿no lo podemos entrevistar, agarrar, ver si tiene condiciones? Por ahí no está, la verdad no lo conozco, por ahí no está, pero por ahí lo ves y por ahí está. Sí, habría que ver por la edad, ya es un chico que tiene que tener edad de contrato profesional, así que ya tendría que venir a unas pruebas, ver en reserva, que por ahí tiene posibilidad. ¿Lo podemos hacer eso? Sí, se puede hacer, habría que hablar con la gente del club, con el entrenador del club de reserva y bueno, generar una prueba para que venga unos días. ¿Y está acá el entrenador de reserva o está allá? No, no, no. ¿Pero vos lo podés conseguir? Y yo no puedo hablar, no sé si te lo puedo conseguir. Está bien, bueno, pero pará, pará, pará. Nosotros bancamos, vamos a encontrar la manera de bancarle el viaje, Harry. Sí, por supuesto. El viaje de Rosario a... De Rosario y Mendoza. Acá a Mendoza, por supuesto. ¿Te imaginás si tenía condiciones el tibet? Yo creo que puede ser, ¿sabés qué? De acá a cuando arranque... Llámalo, llámalo, llámalo. A cuando arranque la pretemporada, porque también de acá que se prepare físicamente. No, no, necesitas estar bien, necesitas, por lo pronto yo si entrego churros, como uno, como dos. Largar y los pibes acá están bien. No te mata también eso. Pero pará, vamos a hablar con el pibes, a ver si en quien lo están llamando. Estamos en eso, estamos en eso. Sí, sí, porque estaría buenísimo. Pero me gusta que hables un poco de la realidad, que no es la, claro, Sophie sigue la fantasía del mundial, los campeones del mundo, es hermoso, pero la realidad del fútbol argentino es otra. Del futbolista promedio no es esa, claro. ¿Cuál es la realidad? Exactamente. Y es fuerte la realidad por ahí del ambiente del fútbol. Yo tuve 3 años ahora trabajando en Cuarta Visión, chicos de 20, 21 años, que ya llegan a una cierta edad, como te decía, recién de 21 años, tienen que hacer contrato profesional, y no pueden seguir en el club y se creen que se les acaba la vida de la carrera futbolista y no es así. Porque bueno, como así, todo ido a la tramo y por ahí tenemos a Lionel, a los Di María y demás, y todos queremos ser ellos, y la realidad no es esa. Eso le pasa al 2% de la gente. Sí. O sea, 2%. Exacto. Perfecto. Lo tenés, Andrés. Juan Pablo, estás en línea, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Escuchame, Juan. Justo se dio... El de Majo, pasale. Juan, ahí, pasale. Juan, escuchame, rellena que vamos a hablar, ¿no? Sí. Bueno, resulta que cuando cortamos con vos, justo estamos en el hotel, que están en... donde está concentrando Godoy Cruz, que juega hoy contra Boca, ¿verdad? Sí, creo que sí, no sé. Sí, te cuento, te cuento a vos. Entonces estábamos hablando con el preparador de campo, el ayudante de campo, que se llama... Nicolás Olmedo. Nicolás Olmedo, que jugó un partido en la selección con el Diego, que jugó en Barcelona de Ecuador, que jugó en Godoy Cruz, donde se formó. Y entonces le estábamos diciendo tu historia y estamos diciendo que para nosotros, no te conocemos, pero tenemos muchas festas para una prueba, para darle una oportunidad más al fútbol. Y entonces acá se puede hablar con la gente del club, si por supuesto vos estás dispuesto y además tenés que entrenarte para eso, ¿no? Guau, yo no lo puedo creer lo que me está diciendo. No, es un montonazo. Pero vos podés, Juan, vos estás para entrenarte y tomar una prueba. Es una prueba. Es una prueba. Y sí, hay que darle una oportunidad más al fútbol. Y hay que darle. Bueno, ahora te voy a pasar con Nico. Y Nico, porque también está bueno, como él está todo el día con los pibes todos, hablamos de que no es fácil llegar, viste, que vos estuviste cerca, pero no es fácil y van pasando cosas y la vida y algunas cosas se te dan bien, otras mal, pero no hay que largar, que si todavía estás para jugar, estás para jugar. Acá te está escuchando Nico, Juan Pablo, Juan Pablo, Nico, se pueden saludar. Buen día, Juan Pablo. Buen día, Nico, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, acá me estaban contando un poquito de tu historia, si bien la había escuchado por el tema del delivery que habías hecho y demás, ahora me estoy enterando de tu historia de tu sueño con el fútbol. Y bueno, como decía acá a Andy y a los chicos, si querés, está la posibilidad de que te prepares y ver una prueba para empezar con el AR0 y ver qué sigue después. Bueno, sí, la verdad me encantaría, pensé que estaba todo perdido ya con el fútbol, no quería saber más nada, pero bueno, me voy a tener que poner a entrenar de vuelta. Así es, siempre, no hay que dejar, amigo, no hay que dejar. ¿Cuánto hacen de tocar la pelota, Juan? No, no, juego con amigos, fútbol 5, pero ya entrenarme y prepararme ya hace bastante. Bueno, acá le voy a preguntar a Nico, ¿cuánto tardás en volver? O sea, un cuerpo que sabe lo que es, que estuvo entrenado, estuvo a punto de irse a jugar a España, jugó en Irlanda de chico, jugó en Newell's, o sea, que estuvo ahí, como vos, viste, estuvo, no es que no estuvo. ¿Cuánto tarda en volver, si se pone a entrenar, en un par de meses está? Sí, 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 yo creo que sí, tres meses como mucho, yo creo que se tiene que poner en forma como para estar, porque hoy en día el fútbol es muy... Es muy físico, es muy físico. Pero, Juan, vos estás físicamente, ¿estás para si le ponés garra, para una prueba? Sí, físicamente estoy. Bien, y bueno, emocionalmente es entonces el tema, ¿no? Psicológicamente tenés que, es difícil manejar la cabeza, pero... La verdad que sí. Bueno, pero escuchame, ayer le llevaste un churro a Messi, hoy estás haciendo acá, hablando con la gente de hoy, Cruz. Lo tenés que hacer, boludo, es el destino. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pero no afloques, ¿qué le decís, Nico? Para que no se baje, ¿sabes lo que pasa? Es la frustración de él, no quiere lastimarse de vuelta, yo lo entiendo, no quiere frustrarse, pero bueno, los sueños... Es parte de la vida. Messi casi se vuelve de Barcelona, Juan, casi se vuelve porque no podía más. A los 16 años, cansó de esperar, no lo ponían, no pasaba nada. La madre se volvió, la familia se volvió y él dijo, yo me quedo porque hay que seguir. Y acá estamos. Y bueno, vos tenés que ahora ser dueño de tu historia, Juan. Sí, lo digo. Estoy, tengo lágrimas en los ojos porque la verdad que no lo puedo creer. No, no me esperaba. Bueno, Juan, no aflojes, escuchame, acá están los pibes, mirá. Acá, mirá, acá, los pibes, mirá, ahí va, ahí va. Preséntelo, Nico, presente. A ver, Sofía. No, hay algo que no te puede faltar, me parece, Juan, que es el mate, el termo abajo del brazo y el mate es algo que tenés que traer esto para que lo sepa. Sí, 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 sí. Y más ahora que recién me levanto. Se acaba de levantar, presente lo, presente lo este. Gonzalo Abrego, volante. ¿Crack? Crack. Crack, bien, ¿cómo andas, Gonzalo? Bien. Escuchame, estamos hablando con Juan Pablo. Juan Pablo es un pibe que jugaba del fútbol, jugó en UL, llegó a jugar en Irlanda. Se iba a jugar a España, tuvo un accidente, dejó, empezó a laburar en la fábrica, en Rosario, laburó a fin de semana de cadete. Ayer fue el pibe que le llevó los churros a lo de Messi, se emocionó en la puerta, la vio a Antonella, Mateo, lloró. Y lo estamos convenciendo ahora de que venga a hacer una prueba con ustedes para volver, de que no afloje. Porque está todavía para jugar. ¿Qué le decís? Sí, obvio, que venga. Si puede, todavía que aproveche, que intente hasta el último y nada. ¿Qué edad tenés? Yo 23. 23. Este pibe tiene 21, puede. Y hoy jugás contra Boca. Traté de jugar como el orto, ¿eh? Porque es contra Boca, es contra Boca. Dale, boludo. Vos sabés. No, hay que ganar. Pará, ¿ayer dormiste bien a la noche? Muy bien. Ahora, escuchame, me dijo él que coman 5 medialunas cada uno en el desayuno. Che, bueno, gracias, querido. Bueno, rompanla, pero... Sí. Abrego le metió un gol a River en 2022, el año pasado. En una victoria de hoy, 2 a 0 frente a River. 2 a 0 frente a River, que le metiste un gol a River el año pasado. Bueno, no es lo mismo. Preguntale si está para repetir. Hoy no repita. Preguntale si está para repetir contra un grande. Hoy no repita. Tiene que repetir, sí. Escuchame, ¿cómo viste el mundial? Ah, locura. Una locura, ¿no? Sí, locura. Y este también, Juan Pablo. Escuchame, te voy a pasar, te voy a pasar, entonces, te voy a pasar para cerrar este móvil. Juan Pablo, que está ahí, que ayer le llevó los churros a Messi, ahora está llorando. Lo estamos tratando de llevar a una prueba ahí en Godoy Cruz, para que vos, que jugás hoy a la noche contra Boca, seguramente tenés tu historia, que no es fácil llegar a donde llegaste. Hablamos con él, con Nico, de que la mayoría de los jugadores es remarla, es muy difícil llegar a primera, es muy difícil llegar a un club en primera en Argentina, que no es ver a Di María y que uno lo ve de afuera, quiero ser Di María, Depol, Messi y Mascherano, generalmente no pasa eso. Pero para decirle a Juan Pablo de que no afloje. ¿Te está escuchando Gonzalo, Juan Pablo? ¿Qué tal? Hola, Juanpi, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Sin creerme todo esto. No... Es algo que no me imaginé nunca. Lina sorpresa te llevó hasta ayer, ¿ah? Sí, y sigue dando sorpresas. Pero bueno, metele, amigo, metele que todavía, si podés, tenés tiempo. Sí, ojalá. Yo ya lo he dado por perdido, el fútbol. Mi sueño, mi cuestión. Bueno, pero hasta el último tenés que seguir intentando. Sí, es verdad. Es verdad. Vamos arriba, amigo, ¿no? ¿Estás durmiendo o estás emocionado? No, 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 estoy emocionado, estoy emocionado, no puedo hablar. Sí, bien. Bueno, bueno. Vamos arriba, entonces, hay que meterle. Sí, obvio. Hay que tirar las últimas fichas, ¿eh? Hay que ponerse a entrenar y, bueno, vamos a dar el último, la tercera, la vencida. Se corta un poco. La tercera, maestro, es clave. Sí, que vamos a ver qué onda. Bueno, Juan. Escuchame, pará, Nico, lo último, no estoy escuchando yo porque te di el audio, pero a vos no te dieron otra oportunidad, vos te fuiste y volviste también. De acá de Goy Cruz, sí, sí, a mí me dieron, pasa que eran otras épocas, pero sí me dieron la posibilidad, me fui a San Martín de Tucumán y volví, y ahí pude arrancar. Se puede, hay segundas oportunidades. Y a vos te quiere cruceiro, me dijeron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ahora no, no sabía nada, pero bueno, salió eso. La verdad no tengo mucha idea, pero bueno. Bueno, esperemos. O sea, Juan Pablo, en este momento, que se ponga a entrenar, que no largue el laburo, pero que se ponga a entrenar. Y que Gonza no se vaya todavía. Sí, es verdad. No, está bien. Llega noche, tranqui. Te lo pongas la rompas, porque si no te venden enseguida y tus compañeros te reclaman hoy, tranqui. Bueno, así es. Gracias, chicos. Gracias, Nico. Ahí está, te sacamos los articulares. Juan Pablo, gracias, eh. Suerte hoy, rompanla. Gracias, Nico, querido. Ahí está, muchachos. Juan Pablo. Sí. Lo dejamos ir a desayunar, porque no desayunaron. Sí, ya sé, ahí lo dejamos ir. Juanpi. Sí. ¿Estás ahí? Bueno, acá está claro. Solo falta la forma en que vos, de Rosario, tenés que venir a Mendoza. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero tenemos una chance de arreglarlo, Juan. Sí, bueno. Así, así nos lo vamos a jugar. Adelante, por favor. Lo vimos pasar y lo cazamos. Sí, sí. Lo cazamos. Pasó acá y está acá, que después vamos a hablar con él de todo lo que está pasando, porque estamos acá, le cuento a Juan Pablo, estamos en un evento de Ford. ¿Ese juega con el Cruz, Andrés? ¿También? No juegan con el Cruz. Yo era medio patadura. Claro. Es surfista, no es. Pero es el presidente de Ford Argentina, Latinoamérica, Martín Galdiano. Entonces, Martín, de alguna forma necesitamos traer un pibe de Rosario, que ayer le llevó los churros a Messi, a venir a hacer una prueba en Godoy Cruz. ¿Se puede? Se puede, por supuesto. ¿Lo traemos? ¿La gente de Ford se hace cargo de esto? Sí, ya, dos. ¿Tenemos sponsor para eso? Escuchame, Juan. ¿Tenemos sponsor para eso? Ya está. La gente de Ford te va a traer. ¿Vos te va a traer en línea? No lo puedo creer. Sí, tenés que ir a traer nada ahora. Y hacés la prueba y después vemos. O sea, lo importante es probar. Si no se da, no se da. Si pasó, pasó, pero no te quedes con las ganas. Lo importante es seguir siempre intentando. Es seguir, hay que intentarlo. Exactamente. Tenés 21 años, querido. ¿Lo intentamos? Lo intentamos, lo intentamos. ¡Vamos, Nere! ¡Bien! ¡Expecable! Vamos. Después hablamos de la Ranger, que es lo importante. Pero a este pibe lo traemos la nueva Ranger, de alguna forma lo traemos. Éxitos, éxitos. Dale. Gracias, Martín. Después hablamos. Está ocupado. Es el presidente de Ford, tiene 500 personas acá, pero vino para decir qué se puede hacer. Y ya está, Juan. Hablamos después, lo arreglamos por línea privada. Pero esto, olvídate, lo hacemos. Mirá que se entera Messi. Después todo puede pasar. Amigo, no hay que aflojarlo. Yo no lo puedo creer. Estoy muy agradecido. Muy agradecido, la verdad que... No. Es muy impactante. Para mí. Y sí, pero no te podés quedar con el churro en la mano de Messi. Esto tiene que seguir, amigo. Escuchá, avisale a tu vieja, Juan P. Avisale a tu vieja con otro mensaje. Después mandalo. Zucca, si tenés mensaje, mandalo. ¿Qué, Sofía? No, ¿empezás a entrenar? Digo, hoy ya habría que meterle, ¿o no? Sí. ¿Yo te metí una motivación? Claro. Sí. Algo. Y voy a ir a correr hoy, entonces. Sí, boludo, sí. ¿O no? Prepararte. Después, para que no te agarre después cuando haya una fecha, ya tenés que haber empezado. Ya le preguntamos de qué juegas. ¿De qué juegas? ¿De qué juegas? De lateral juego. Mirá. ¿Iquierda? ¿Convocación ofensiva? Claro, ofensiva. Sí, ofensiva también, he probado. Un tagliafico. Bien, perfecto. Salí del sueño de la mano de Messi, ponete a entrenar. Esto se va a producir, ¿eh? Este encuentro se va a producir. Vas a venir y si no es acá, te vamos a conseguir otro. Sí, otra prueba. Vamos a Zeneti, lo mandamos a prueba en mil, no sé. Ay, dale, muchísimo. Por eso, no, no, no. Esto va a seguir. Amigo, vos ponete a entrenar, que nosotros te vamos a ayudar, ¿ok? Muchísimas gracias. A Beckham sería hermoso. Bueno, pero dale, activá, ¿ok? Mandamos un beso, Juan. Muchas gracias. Un beso grande. Dale, te dejamos porque no podemos bajar la escalera mecánica y charlar ahí en el tiempo. Chau, Juan. Su peligro. Chau, nos vemos. Chau, chau, chau. Andrés, ¿qué? Dejame agradecerle, no, a Sofi de la Churrería de Funes y a Ceci de Cherry Moon, que son las que nos dieron una mano para conseguir el teléfono de Juan Pina, además, eso solo. Bien, 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 un beso grande. Entonces, todos tienen que sumar de alguna manera, no, ni hablamos con los oyentes porque estamos acá y todo se va dando con la magia de, de hay que estar ahí, como te digo que le dijo Obama, Obama o Bill Clinton era, Clinton. Clinton, Clinton, Clinton. Clinton, que le dio el consejo, hay que estar ahí. Nosotros estamos por subirnos a una Ranger, porque para eso vinimos, pero en la mitad van pasando cosas, como lo que acabamos de mostrar. Hay mensajes, Zuka, que los ponga. Sí, Sofi. Buen día, perros. La verdad, son increíbles. O sea, yo dije, cuando empezó la nota, ¿qué pueden sacar del repartidor que le llevó la hechurra a Messi? Y casi, casi que me pongo a llorar, no lo puedo creer. Son increíbles, perros, los amo. Ay, Andy, qué emoción. Las notas con este chico. Tienen que hacer otra nota como la de Juli, de las estampitas. Sí, eso después, eso después, no está mal, ¿eh? Pero las historias aparecen, es así. No está mal. O sea, todo el mundo tiene una historia, pero las historias aparecen, ¿viste cómo es? Sí, increíble. Es verdad, es verdad. Sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora estoy pensando, estoy pensando, ahora está pensando cómo llegar a la gente a hablar con el pie, pero sí. ¿Qué está pensando? No sé, alguien nos tiene que decir qué tenemos que hacer, porque la gente se va a subir una camioneta, no sé cuál es la nuestra, hay muchas. La gente se está subiendo a las distintas camionetas, a las Ranger, para hacer todo lo que vamos a hacer ahora, que es... ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Exacto, exacto. Pero en la mitad pasan cosas. Vamos a ir a Potrerillos, por ejemplo, me dijeron. Sí. Vamos a pasar por los viñedos. Sí, claro. Sofí, vos te vas a volver a subir a una Ranger. Ya va. Esto solo lo voy a decir. Con. Yo ya la pasé mal en la costa. Me encanta a mí. Yo si voy, voy a pedir sin emoción. En la última vez que pedí con emoción, me arrepentí. Uno de los dos tiene que hacer con emoción, ¿sabés? Si no es Andy, Sofí, uno de los dos tiene que hacer con emoción. Será mejor. No, pero hay pilotos profesionales igual, hay que probarlo. Hay mucha gente que muere por este momento, que es subirte a una Ranger con un piloto profesional, una travesía por Mendoza. Y está bueno. Y lo que queremos hacer es mostrarles eso, mostrarles esa aventura. No sé todavía cuál es la nuestra. Pero para mostrarla, la tienen que vivir. Uno de los dos va a tener que hacerlo con emoción. Sí, te voy a decir algo. Bueno, yo estoy. En el desayuno, yo dije, viste que en el desayuno tenés dos opciones. Ya es una decisión clave de vida. Ah, claro. ¿Desayunás fuerte o no desayunás nada? Sí, 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 entiendo. Adiviná qué hice. Desayunaste fuerte. Obvio que sí. Para después tener una excusa para decir, no, yo desayuné fuerte, no puedo con emoción. Qué error, no. Porque Anita me dijo, tranquila, no pasa nada. Y le creí. Anita tiene 15 años. ¿Qué experiencia tiene Anita para decirte eso? Anita no tiene experiencia. Tenés que poner tu vida en manos de otro. A mí me gusta eso para tomar decisiones. Esta es, mirá. Staff está divina, eh. Uf. Vamos a ir en esta camioneta que tiene la bandera argentina porque está hecha 100% en nuestro país. En esta Ranger. Bueno, vamos acá. Y mirá, ahí la prendieron. Él es Lucas. Claro. Él es Lucas. Ah, Lucas. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Todo bien? Buen día. Bien, buen día. Buen día. ¿Vos vas a manejar, Lucas? No, parece. Ah, el conductor designado. ¿A qué te dedicas, Lucas? Eh, ex deportista, profesional, motociclismo y velocidad. No, no, no. Es que vamos a contratar a otro. Motociclismo y velocidad. Le sobran dos ruedas. Acá está todo bien, Andrés. Claro, ¿en qué consiste la travesía? Pero la última que nos subimos en Meda nos fue tremenda. ¿Hoy por dónde se va? Hoy se va por el acceso sur, que es la ruta 40 vieja que conecta a la Argentina. De ahí nos metemos a Tupungato, Valle de Uco. Lindo. De ahí hacemos por tierra. Valle de Uco es uno de los lugares más lindos de Mendoza, si no el más lindos, espectacular. Del país. Sí, hermoso. Estoy muy orgulloso. Al lado de la cordillera de los Andes, están ahí muchas bodegas, pero todo el tiempo estás al pie de la cordillera de los Andes. Es hermoso, realmente. Exactamente, es un lugar especial. Y de ahí hacemos 30 kilómetros de tierra y nos conectamos con la Ruta 7 Internacional. Bajamos por un sector que es Luján de Cuyo y nos vamos al Bivac, que está ubicado en el dique Potrerí. A almorzar, digamos. Sí. Bueno, toda esa actividad, pero hasta ahora, y de 4x4, en la mitad, lo preguntamos todavía. ¿Qué nivel de adrenalina tiene el recorrido? Hay 30 kilómetros muy lindos, que si bien el nivel de adrenalina es medio, pero es muy lindo igual y tiene lo suyo, tiene su esencia. Y después, en el Bivac, hemos preparado un circuito para las 4x4 y poder desafiar la adrenalina. Lo que le gusta a Sofí, desafiar el terreno. El desafío, Sofí, siempre para adelante. Bueno, vamos a arrancar, empieza un paseo, entonces, que vamos a compartir con los oyentes. Vamos a ir mostrándoles hermoso en la camioneta y después el desafío vemos después. Sí, totalmente, y creo que es una muy buena actividad de la provincia. Igual no es moto esto. No es moto, pero bueno. Vos sos cambiando de moto, ¿no? Claro. No te crees que es tu moto. Motociclismo de velocidad. No, 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 no. Estoy de piloto. ¿Querés que te lleve el moto, Andrés? ¿Prepelís eso? Vamos a hacer lo que mejor puedo. La última vez nos llevó, me acuerdo, el Coyote. El Coyote. Y ahora alguien que hace motociclismo me lo decida. Bueno. Son todos pilotos, ¿no? Los que están acá, muchos, muchos pilotos. Realmente, por eso nos reunimos un poco en esta camada. Claro, claro. Lo veo como con muchas ganas de manejar. De pisar el acelerador. No, a mí me gusta esta actividad, además, en la provincia de Mendoza, que tiene bastante adaptación. Bien. Y sí. Me encanta. ¿Arrancamos? Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Nos subimos? Ah, no, todavía no. Ah, todavía no. Sí, los que veo que no tienen bastante adaptación son ustedes. Claro, la próxima salida está fresco, ¿eh? Mendoza, está fresco ahora. Sí, te sale humo de la boca. Sí, sale humo de la boca y, bueno, vamos a ver qué pasa en el instante. Pensá que ¿cuántas camionetas hay en total? Hay 90 camionetas. Sí. No, 90 camionetas Ranger. Mirá qué es esto. 88, literal. 88 camionetas Ranger. Mucho brasilero, pero no sé, a ver si tenés una bandera de Brasil. Y sería interesante escucharte hablar portugués porque vos sabés que es algo que los oyentes siempre piden. Sí, no sé, yo no quiero que pidan eso tampoco los oyentes, es como un pedido especial. Jarrett, te soy sincero. Vamos a buscar una, Sofía. 11-6-8-6-1-104-3 si querés que Andy hable portugués. No, va a dejar un mensaje el productor, ya sabemos cómo es. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Estás todo bien? No, Sofía, pero tiene la bandera argentina esa. De la Argentina, piloto de Ford, estoy estudiándole clases acá a uno de los periodistas. Ah, ¿en serio? Pero piloto es difícil, los periodistas no sabemos manejar bien y este menos. Pero hay que entender la tecnología que tiene la camioneta, ¿no? Excelente. Ahí va, tiene una cara que va a acelerar después, es tremenda. Mirá, mirá, una celebridad importante, el hombre de la trufa, el hombre de la trufa, Harry. Vuelva más. El señor, mirá, mirá, mirá qué flaco está que pasa entre autos. Nadie pasaba por ahí y él pasó. No, pero soy un hombre de cambios y ahora ya estoy listo. Estás listo para pasar entre autos. Nuevo Ranger, nuevo Cristóf. Cristóf, Cristóf. Qué lindo, qué lindo hombre. Cribonis. Cribonis, ¿cómo se va, Cristóf? ¿Cómo estás? ¿Pero vos estás haciendo radio o haces televisión? Hacemos radio y televisión. Es la multiplataforma. La multiplataforma, todo es así, hay que adaptarse. La nueva cocina francesa. Oui, Nouvelle Cuisine, Nouvelle Cuisine de la Argentina también. Bien, también. ¿Cómo estás, venís prometiendo vinos, trufas, todo, que no se dio ese encuentro todavía? No, no, para la trufa es un producto que se guía por la naturaleza. Ah. Pero en dos semanas hay vino, trufas y muchas cosas. Bien, bueno, vamos a estar, Harry, hay vino, trufas. Sí, hay vino y trufas. Un lugar secreto, vino, trufas con Cristóf. Y hay que estar. Tengo secretos. Tienes secretos. Bueno, ¿cómo estás, Cristóf? ¿Bien? Bien, súper bien. Acá preparando el nuevo proyecto de roticería, la televisión de vuelta en Telefea, así que... Ah, sí, ¿qué vas a hacer? Ah, eso... Ah, che, no, boludo, es la peor nota del mundo, Cristóf, esto no está diciendo nada. Sí, boludo, sí, pero... Todo enigmático, ¿cómo haces? Comida, va a ser de comida, va a ser de desafío de brazas y de otras cosas. Qué bueno. ¿Dijiste que vas a sacar una roticería? Ah, sí, una roticería donde el pollo no será feliz, pero sí sabroso. Bien, recordemos que Cristóf se cargó el salmón, hace mucho tiempo se cargó el salmón rosado, Harry, recordamos. Sí, por supuesto. Que dijo que no lo coman y fue muy influyente, los productores de salmones... Salmones criaderos. Los criaderos te odian porque realmente abriste los ojos frente al salmón, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero seguís sosteniendo eso, como... Sigo sin comer salmón. Bien. Está bien, pero hay otras cosas, ¿no? En Argentina que hay que comer, la trucha... El merlusón. Merlusón. El merlusón, la pesca de río también, si las hay, que son problemáticas por la forma de pescarla, pero en general hay muchos buenos y buenos productos. Sofía, en el pasado un merlusón de clavaste, ¿no? Sofía, ¿sabes cómo la conocí? ¿Cómo? Cocinando. ¿No? ¿Cómo qué? Sofía, cocinando. Ah, no lo tenías, ¿eh? Está jodiendo. Cocinando, Sofía, nadie la vio cocinando. Un éxito que hicimos que se llamaba Familia Frente a Frente. ¿Y cómo te fue? No mal. No, no, era... No mal, dijo o no, coma mal. No tenía así cortito. Eso la adoré. Ah, porque era productora, Sofía. Sí. Era la productora, claro, la vieja Sofía. Era muy buena productora. Era divina. No, 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 era divina. La mejor. Tenía cargando, ¿no? Claro, la vieja Sofía. Sí, 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 sí. La mejor, a ver que sí. Buenos recuerdos. ¿Cuántos años cumpliste en Argentina? 34. Vamos. Bien, bien. 34. Mucha historia, Cristóv. Vamos a hablar de Aruba, Aruba, la cárcel, el barco, todo. Mucho. Tengo mucha historia que podés recordarme de Cristóv. Sí. Es uno de los hombres que más historia tiene. La abuela le enseñó a cocinar en Francia y esa fue su pasión. Le transmitió la pasión. Se me mata mi vida que yo. Sí, es verdad. Es verdad. Es una cosa que sorprende. Es verdad, pero impresionante eso. Y bueno, ¿y acá estás? Sí, acá estoy feliz, feliz de estar en Mendoza, disfrutando este hermoso día. Vos tenés acá un lugar, ¿no? No sé, decís. ¿No? Ah, no se puede hablar, no sé. Sí. No, no, pero digo en Mendoza, ¿no ibas a poner algo? No, sí, sí, quiero hacer algo en Mendoza. Mendoza era la tía que me recibe cuando llegué hace 34 años. Ah, mirá. Y por eso quería poner algo acá. Pero primero abro la roticería en... En Buenos Aires. En Buenos Aires y después acá. Bien, bien. Gracias, Cristó. Un beso. Zapás, después hablamos. Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Pará. Andrés. Una pregunta picante, una pregunta picante que nadie le hizo. Me extraña que no se la hagas porque hay que hacérsela. Tenía muchas ganas de hacérsela. Hay que hacérsela. Hagámosela. Hagámosela. Diciembre. 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 Hubo una final del mundo. Vos venís acá hace 34 años, ¿no? Pongamos cara de orto. Cristó, como todos los franceses que te sale francés. Franchute, mala onda. Hubo mundial, hubo una final. Sí. Cristóbal es como argentino, sus hijas son argentinas, vos estás acá, pero vos te criaste en Francia. ¿Por qué luchaste? Para Francia. ¿Y cómo la pasaste? Para el orto. Ok. ¿Pero no te alegraste igual en un punto ganamos todos? No. Ok. No, la verdad que no. Lo tengo que decir. El día 13, no. Argentina tiene que ganar y realmente tiene que ganar, pero cuando perdimos dije, la puta. Claro, está bien, es francés, pero es francés, no está mal. Sufriste mucho el partido porque durante 80, 70 y pico de minutos no existieron. En el primer tiempo dije, ya está, estamos afuera. Y empezó el segundo tiempo y dije, no, para, 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 para. Ya podemos hincher a full y lo deteste un poco el dibu. Claro, claro, está bien. Pero no, una admiración completa por el partido. Yo festequé con los argentinos después, por supuesto. Salí a la calle de inmediato. ¿En serio? Sí, sí, sí. Me la banqué y... Bien. No, no, pero está bien, está bien, está bien. No voy a estar contento porque perdemos. No, no, está bien. ¿Messi o Mbappé? Mbappé. No, Cristóv. Sopa de queso, reda ratatouille. Ah, bueno, listo. Ah, la famosa que se cocina. Ah, cocina, sí, sí, la que me... No, yo tarta. Tarta, ¿quién es la milanesa entonces? ¿Quién era? Tarta de qué. Juana, hola, Juana. Hola, Juana, bienvenida. Estamos con Juana, claro, pero hay gente escuchando. Estamos con Juana y Ale. Yo cumplo. Bien, bien, bien. Me interceptaron. Bien. ¿Cómo estás, Juana? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Bien, ayer compartimos la mesa con Sofía y Juana. Muy bien, muy linda noche. Y la gente de Ford. Hoy amanecí, dije, todo lo que charlamos. Charlamos un montón. ¿Hablaste más? ¿Te repetís un poco? No, nunca. Bien. Solamente pienso. Si hablan, los mato. No, no, tranquilo. No, que sí, sí. Compartimos muchos secretos. No como Christophe, que no compartió nada hoy. ¿Christophe fue un secreto? Sí, pará, pero sí que mirá. ¿Vos decís que no compartió secretos? ¿Un buen asado o la ensalada ni cuave? No, no, ni cuave. Ni suave, no, el asado, el asado. Bien. Un buen asado, dijiste, ¿no? Sí, estoy tirando para el francés. Un buen asado. Buen asado. No, sí, buen asado, sí. Argentino, no uruguayo, ¿eh? Por la última vez que hablamos de eso, se puso piquenta. La leña, los cortes, el choto. Me encanta el choto. No hay choto en Argentina. Muchísima, muchísima madurez, muchísima madurez de nosotros tres que nada, los oyentes. Él la dejó picando y quedó la pelota ahí, me encantó. Quiero aprovechar para felicitarlos a los dos nominados, a los Martín Fierro. Sí, felicitaciones, Juana, felicitaciones. Almorzando con Juana. Pero no era almorzando, era cenando. No, cena, almorzando, no paro de trabajar. Sí, por eso se va a tomar dos años sabáticos y está bien. Para empezar con la radio. Claro, claro. Escúchame, bueno, estamos acá. ¿Cómo están para la travesía? Muy buenas, son como 140 kilómetros. Vos manejás una de estas, Juana. Sí. No pasa nada, se hace solito, solito, solito. Muy solo, sí, la verdad. Mirá, V6. Hay que ser solo para tener esta camioneta. Vos y yo. Bueno, nosotros somos dos, somos más que uno. Bueno, pero hacemos uno poderoso. Está charla. Está charla. Está charla. Está charla. Juana, vos también manejás. La charla es rarísimo. Espero manejarnos, amo los autos. Y todo lo que me venía durante dos horas ahora, más vale que la pruebe, Vicente, porque estoy dos horas escuchando cómo es de maravillosa esta camioneta. Está re grosa. Yo tengo una, pero no tan moderna como esta. Yo soy old school, pero... Ah, no, pero posta que ella maneja grosso, es de familia, lo tiene en los genes y maneja fuerte. ¿Te gusta el riesgo, onda, subir medan? El riesgo le gusta. No le gusta. No se los medan. No, sí, me gusta. Me gusta mucho el off-road también. Y mucha ruta. Me gusta muchísimo rutear. Cargar a los pibes, a los perros, la ruta, la soledad. No hay que tomar mate. No hay que tomar mate mientras... ¿Por qué no? ¿Mientras manjás no? ¿Es peligroso? Bueno, pero peligroso es todo. No, Juana, no. No hay que tomar mate mientras... ¡Chiste! Son chistes. Para eso de tomar decisiones manejando, viste, hay gente que se toma para... Se pone música y es un lugar para... A mí me ha pasado de estar, por ejemplo, en 10 de la noche, un martes y decir... Bueno, ya nos quedé en pizza. Yo entiendo, entiendo, pero no es la solución, amigos. No te gusta el programa. Gracias. Ellos son brasileros, ¿no? Sí, son brasileros. Estaba haciendo una story mientras manejaba, trataba de mirar para adelante porque es un problema. 10 de la noche, Buenos Aires, y decir, me voy a Mar del Plata a surfar. Y agarrar la camioneta e irme. Ah, sí, lo hiciste, es cierto. Cierto, es cierto. La vida de Juana es así, perdóname, Cristóbal. La vida de Juana es así, bye. Agenda súper rígida. Sí, no, bueno, pero los pies te exigen eso. No, no exigen. No, no, bueno, el colegio, pero... Hay que faltar... No, es muy importante que vayas al colegio. Chiste, chiste. Chiste. Chiste, chiste. No, pero está bueno. La camioneta, quiero hacer ruta con ella. Bien, bien. Quiero hacer ruta, de verdad. Vamos a hacer kilómetros. Kilómetros, sí, kilómetros. Sí, vamos a hacer kilómetros. Son dos. El día está hermoso, la verdad. Fabuloso. Fue con un lado, sí, pero se va a despejar, se va a despejar. A mí me encanta, personalmente me encanta. ¿Qué cosa? Ese clima. A mí también. Es francés, está en París, invierno, es todo así. No, yo no soy parisino, no soy parisino. ¿A dónde sos? Acá, a los gallegos, a los espaneros le decimos gallego y para nosotros franceses son parisinos, no es que este es de... Muy mal, muy mal, muy mal. Acá, sí. Te van a pisar a vos ahora, me parece. Bueno, lo dejamos. Chau, chicos, después nos vemos. Bueno, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Bien, amigos, vamos a una canción, estamos atados, Sofía, vamos a... Ponemos una canción, hacemos la apertura, Harry, si te parece. Tenemos un mensajito. Saludamos a Azunca, a Claudio, a Sol. Tenemos un mensajito antes. Sí. Mensajito, por favor. Sí. Hola, perros, buen día, ¿cómo andan? Me encantaría que Andy hable portugués. Todos los días espero el momento en el que él habla ese portugués tan fluido, tan natural que le sale. Esa voz, esa voz. 11-6-8-6-1-7-4-3. Es porque Simonetti cuando deja mensaje se pone más, se pone más efusivo, pero está bien. Mirá, viene un peruano, el próximo auto brasilero, lo paramos, saludamos y con eso ahí viene uno brasilero, mirá. A ver, a ver. Ahí viene este, ahí viene este. ¿Yo me pongo adelante? Yo me pongo adelante. Ponete adelante. Ahí está. Vamos a saludar un poco. Ahí está, ahora encaramos, encaramos. ¿Encaramos? Sí. Se encara, sí. Última charla antes de la apertura. ¡Bon día! ¡Bon día! ¿Todo bueno ahí, amigo? Todo joia. ¿Cómo está acá para experimentar esa? ¿Cómo está ese carro lindo ahí? Cara, estamos en expectativa que el trecho ahí sea bien bacana, que a gente realmente pueda tirar todo lo que el carro ofrece ahí. ¿Ya conocí a Mendoza? No, primera vez en Mendoza. ¿Primera vez en Argentina? No, muchas veces en Argentina. ¿Muitas veces en Argentina, primera vez en Mendoza? Sí. ¿O brasileño le gusta mucho más, pero está barato para el brasileño, ¿no? Está. ¿Barato? No está. ¿O dólar a 500 está barato para vosotros? No, se dice, se dice, vir para Argentina, vir para Argentina, vir para Argentina está muy barato. ¿Más de poco? Muchos vinos y aceite. Dale, acá, mucho aceite, mucho todo. Un saludo para ojar. Harry, saludo. Sí, eso. Ahí está. Te lo dije, Harry, porque es difícil decir. Ojar. ¿Sí, dijo barato? ¿Está barato o me pareció? No, no, después dijo barato. Al principio dijo, no, no es barato. Siento que habrás mejor portugués vos. Sí, sí, Harry, ¿cómo? Siento que habrás mejor portugués vos igual, ¿eh? Sí, yo también. No sé si me estaba jodiendo. Me parece que era mentocino, sí. Era brasilero, era brasilero. Bueno, mirá esto, están pasando a lo pavote, 88 Rangers, están pasando todas nuevas. No, un escándalo, va a estar buenísimo. Hay muchos fanáticos de la Ranger, de Ford, que se vuelve loco en esto. Si sos fierro, te vuelve loco. Porque imagínate una travesía con 88 camionetas de Brasil, de Argentina, por Mendoza. Eso es lo que venimos a contarles en la mitad. Ojalá que metamos, está frío, ¿no? Está fresco. En la mitad, ojalá que podamos meter a este jugador ahí, que la vamos a ir por línea privada en Godicruz. La gente de Ford lo enganchamos, se hagan cargo. Y bueno, lo vamos viendo, Harry, ¿te parece? Dale, contanos con quién compartimos la primera canción de la mañana. Eh, Harry, por favor, Harry, eh, Harry. Con la gente, los amigos de Ford, compartimos la primera canción de la mañana. Ready for more, exactamente. Ford, ready for more. Esto es Crystal Ball de King. Y esto es King. Exacto. Andy y Sophie desde Mendoza, nosotros desde Buenos Aires. En instantes vamos a mostrarles todo lo que se pueda sobre la travesía de Ford a través de Valle de Buco, espectacular. Así arrancamos perros de la calle hasta la 1. ¡Gracias! 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 Esta semana, nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataneo. Un artista. Urbana Play 104.3. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Organizá tus vacaciones en Gran Palladium Invasair Resort & Spa en Bahía, Brasil, a sólo cuatro horas desde Buenos Aires en vuelo directo. Un hotel all inclusive, ideal para visitar en familia con parque acuático para los niños, baby club desde un año, restaurantes a la carta, playas increíbles y el mejor entretenimiento. Ingresá a palladiumhotelgroup.com o contactá a tu agencia de viajes de confianza y consultá por las promociones vigentes. Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegar significa alcanzar. Es poder proyectar un futuro. Cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo. Entregar la vivienda a 100.000. Y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar barra hábitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo te llamas, niño? Juan P. González. El comediante más divertido presenta... ¡Solteo! Un espectáculo multipremiado. Todos los jueves y viernes en el Teatro Metropolitán. No vas a parar de reírte. Entradas en plateanet.com o en la boletería del teatro. Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito. Y eso te irrita. Lo que seguro no va a irritarte es el nuevo antitranspirante Dab Men Care. Con un cuarto de cromo amectante que cuida tu piel. Dab Men Care. 72 horas de protección. Sin irritación. ¡Prubalo! Evanescence en Argentina. 17 de octubre. Movistar Arena. Evanescence. Entradas a la venta en movistararena.com.ar Produce Fogia. Melisam Fire Group. Instalaciones contra incendios, matafuegos, mantenimiento integral y obras llave en mano. La solución es Melisam. Más información en melisam.com. Tenemos una solución práctica y segura para tu ducha. Animate a conocer nuestras mamparas Kios y suma estética y practicidad en tu baño. Conoce más de nuestras soluciones sanitarias en www.ferrum.com. Ferrum, respalda tus proyectos. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Despegar, juntos despegar. Vivir viajando. Despegar, vivir viajando. Oh sí, yo tomo mate cocido y qué. Es Tarahui el que siempre tomé. A mí me gusta y ellos también. Oh sí, y qué, y qué. Mate cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo, y qué. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. Bueno, amigos y amigas, acá estamos en una... Esto es increíble, le digo a Sofía que está atrás mío y a ustedes que están escuchando a Harry. Y la verdad que en este momento, yo no quiero ser un poco denso hoy, pero me parece increíble poder transmitir en vivo con un celular mientras manejamos en la travesía, acá en la Ranger, que está espectacular. Obviamente vos tenés las dos manos en el volante y no estás agarrando ningún teléfono y ni nada, ¿no? No, el micrófono está siendo sostenido por otra persona. Exacto. Forma Jochevarría, pero eso es obvio, eso es obvio. Por las dudas. Pero creo que tiene un contacto para pegar Canarias que me va a pasar. Exacto, la misma persona en la uruguaya. Bueno, eh... Andy. Sí, Sofía. ¿Se puede bajar un poquito la calefacción? Que funciona bárbaro realmente en la Ranger. Demasiado buena, demasiado buena, pues yo también tengo calor. Yo te digo, estoy para Maya, estoy para tirarme a la pila. Ya te digo que tengan cuidado porque ya sé cómo termina esto. Frío afuera, calor adentro, entrás, salís, entrás, salís. Frío, calor, frío, calor. Terminan mañana faltando todos, todos enfermos. Eso es vos, Harro. Eso es vos, Harro, eso es vos. Déjenme proyectar tranquilo. Con todo respeto, eso te pasa a vos, claro. Déjenme proyectar. O Ebe en el día de hoy, qué bueno, le mandamos un abrazo. No sé si ya la presentaste, Andy. Acá está Ebe para saludarte, sí, Gustavo. Ahí está, un beso, Ebe. Hola, Ebe, ¿cómo andás? Exacto. Me encanta ese gag. Pobre Ebe, levantamos un beso. Aprovecho para recordarles que me tocó Justo Fía Bariloche. Un saludo. Justo estuve en Bariloche y ahora en Mendoza estamos yendo a los lugares más lindos de nuestro país, que es un país increíble. La verdad que sí, porque tenemos, sí, tenemos, pará que no sé si me pasa este, no me pasa. Cornillera, tenemos Glaciar, tenemos Cataratas. Claro, ahí está. Claro, pero justo estamos, vamos, ya, si ves ahí cartel, Luján de Cuyo, San Rafael, estamos yendo para ahí y después el Valle de Uco. Pero Mendoza es increíble si tienen la oportunidad de venir. Se puede venir en auto, ¿no, Lucas? Le cuento a Lucas, nuestro piloto, que ahora obviamente después voy a cambiar. Está de suplente, Lucas, ahora. Sí, claro que se puede, por supuesto que se puede. Preguntale, Preguntale, Sofi, pero ¿cuánto es tarde en auto, Buenos Aires, Mendoza? 12 horas. ¿Se para en el medio o se hace derecho? 12 horas imprimiendo ritmo. ¿Qué ritmo? Es, pagando poco, lo justo y necesario. Ay, cuánta razón tenés, Harry. Qué ritmo, la conga, excelente, excelente, gracias por todo. Lucas, ¿cómo está la ruta igual? ¿Cómo está la ruta? Ah, claro. Está linda. ¿Buenos Aires, Mendoza? Sí. Ten cuidado. Está linda, quizás el último tramo, los últimos 150 kilómetros llegando a la provincia, se convierte en una sola mano la ruta. Ah, pero hasta ahí viene bien. Pero, claro, pero tenés una mayoría de 800 kilómetros de doble vía. Eso está buenísimo. Sí. Para mí metés una paradita en San Luis previa, dormís en San Luis y después seguís tranquilo para llegar a ir a Mendoza, 12 horas en el mismo día. Es medio exigente. Si parás en San Luis también es un buen lugar, ¿no? Sí, sí, ya salí el último tramo al otro día. Claro, exacto. Exacto. Lucas, ¿vos naciste acá en Mendoza o de dónde sos? Yo nací acá en Mendoza y soy de Luján de Cuyo. Recién me escuché a Andy nombrar el distrito y me llenó de felicidad. De Luján de Cuyo. Luján, unos vinos Chacra de Cuyo, uno de los lugares con los mejores vinos del mundo, ¿no? Sí, ahí está el núcleo vitivinícola. Lo más importante están en esa zona. Y vos te criaste con Malbec, te criaste con Cabernet, tus primeras, claro, con el Duque, tus primeras palabras fueron Cabernet, Sabiñón. Mirá, sí, más o menos. Fueron, se lió. Mi abuelo era contratista de fincas, era de irrigación en el dique Chipoletti que está ahí en Luján de Cuyo, así que sí, la verdad que he mamado el vino y todas sus culturas. ¿Y en qué momento entran las motos en tu vida? ¿De chico querías ser y competir en ese rumbo? Sí, bueno, es una historia larguísima, pero básicamente a los cinco años mi padre me sube. Mi madre reniega un poco hasta que fue... Perdón, perdón, ¿a los cinco años tu padre te sube una moto? Sí. No, está bien que reniegue tu madre, ¿o no? Sí, me mandó todo lo de deporte igual, porque le dijo que era una cuestión de elección y así fue. La fui eligiendo, eligiendo y fui desarrollando ese deporte y bueno, estoy en este momento retirado. ¿Por qué te retiraste? Me retiré después de pandemia. No sé, viste que pandemia nos movió a todos de una u otra forma y... Y dijiste hasta acá, terminó. Ajá, y bueno, estaba en una banca oficial en Caguasaca, Argentina, en el equipo de Ceva Porto, ZP Racing, que les mando un saludo enorme. Y bueno, no era fácil, pero tomé la decisión y acá estamos, reinventados. ¿Qué estás haciendo ahora? Yo tenía una fábrica ya de envases plásticos, pero de todas formas el motociclismo ocupaba mi 80%, así que haciendo varias cosas nuevas. Mira, mira, ¿estás contento? Sí, estoy contento y después que tengo 25 años de motociclismo y la verdad que sigo conectada con la familia del motociclismo, sigo, soy embajador de dos marcas en Zona Cuyo y Argentina, así que estoy contento con esta nueva faceta. Vamos todavía, Lucas. Bien, 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 Luquita, pero ¿tenés hijo o no? No tengo hijo. Claro, pero sí. Porque yo hice el alto rendimiento. Ah, mirá. Y no era compatible. Y no se podía, claro, el alto rendimiento sexual, el alto rendimiento sexual también te... No, no lo sé, pero no, se puede. Hay un famoso dicho en la jerga motociclística que un hijo es medio segundo para atrás. ¿Por qué hay que darlo todo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué dura? Un hijo. Mirá, pero ¿por qué? Porque hay que darlo todo todo con rendimiento y sentir que... O porque te da miedo, te da miedo, ¿no? Absolutamente todo, de cuerpo, mente y alma. Entonces, la verdad que un hijo representa una conexión bastante importante para ciertas personas y a uno que lo moviliza y que es profundo, en la jerga entre amigos nos decimos que es medio segundo por hijo. En algunos casos se comprueba en el reloj. Claro. Escuchame, pero ahora estás retirado igual. Ahora estoy retirado. ¿Del sexo, no? No, creo que no. Y bueno, entonces podés recuperar cinco segundos por hijo ahora. Uy, claro, hubiésemos ganado todo. Escuchame, ¿y hasta dónde llegaste como motociclista? Tuve tres títulos argentinos nacionales. Bien. Y después tuve experiencias en otros lugares. Personalmente, la verdad que siempre soy deportista destacado de la provincia. ¿Recorriste el país en moto? Soy muy federal, sí. Conozco todo el país. Me encanta, conozco sus características de cada provincia. Por eso estoy muy orgulloso de ahí cuando estábamos más... Hablando de... A mí me gusta la provincia. Yo me siento orgulloso porque conozco todo federalmente. Mendoza, es decir. Mendoza me gusta mucho, pero yo conozco mucho el país. ¿Cuáles son los lugares que más te impactaron de Argentina? No, yo creo que te... Un país maravilloso. Bueno, el sur, si bien fuera de sus características, me parece lindo. La zona de Puerto Madryn, Trelew. Ahí los perdimos un poquito. No sé si ustedes escuchan. Justa Salta. Ahí está, ahí volvió. Sí, y bueno, nada, y después Concordia, Entre Ríos. Bien, bien, bien. Harry, o sea, igual para el que está mirando en YouTube, en Twitch, en KZO, todavía no estamos yendo hacia un lugar, no arrancó como oficialmente acá. No, 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 claro, claro, claro. Sí, oficialmente arrancó desde que salieron del hotel. Sí, bueno, pero... No encontramos todavía la cúpula, la cápsula. ¿Qué es eso? La cápsula es donde va concentrado el hotel, 50 y algo de camioneta. ¿88 no era? 88 en total y ahí me dijeron antes de salir que salían 56 de ruta. Ah, ok, perfecto. ¿Nos encontramos todos ahí donde dijiste recién? ¿Estamos lejos o estamos cerca? Hay que encontrar la cápsula, tendríamos que estar cerca. Porque venimos a buen ritmo, ¿no? Sí. Venimos a buen ritmo. Qué raro. ¡Ey, papi, cómo qué raro! Claro. ¡Ey, no me subestimes! No, 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 raro que no hemos encontrado la cápsula. Ah, van a fondo. Mirá, estamos en Luján de Cuyo, 700... Esta es la entrada al centro del distrito capital. Abrelo, Tuluyán, San Rafael, todo nombre conocemos por los vinos. Un aced. Sí, y tenemos otras cosas importantes. Tenemos una destilería que es la segunda más grande de Sudamérica. Ah, mirá, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Jean? ¿Qué hace? No, destilería de combustible, petróleo, nafta. Bueno, bueno. Bueno, para Harry, para nosotros... André, por favor, por un segundo. Un segundo te pido. Un segundo. Vos me decís una destilería que es Harry Whisky, Jean, distintos destinos. Es una zona importante del distrito porque es la segunda más grande de Sudamérica. Mirá qué bien. Mirá, mirá qué importante. Tenemos una penitenciaría de alta seguridad. Mirá. Que está en Luján de Cuyo. Tenemos diques. Tienen la historia, ¿no? Con San Martín, Los Andes, todo. Sí, Luján de Cuyo. Y es el distrito que acompaña la ruta internacional que conecta a Chile. Así que es bastante importante Luján de Cuyo. ¿Hiciste el cruce de Los Andes? Trae ruedas. No. No, no cruzaste. No, en moto estaba buenísimo. No, siempre he cruzado, pero nunca lo he hecho en algún medio particular. Ah, en moto no. Sí, en moto de calle. Claro, pero no en competencia, digamos. No en competencia. Claro. Eso sería mucho más lindo. En moto, en moto con amigos. En moto sí. Qué lindo. Viste, hay muchos que lo hacen a caballo o caminando. Hay como campamentos también, excursiones especiales para hacerlas. Quizás más en el verano, ¿no? No tanto en el invierno. Sí, el lugareño se adapta un poco más a la actividad de invierno. Pero sí, en verano es cuando se hacen la mayor cantidad de actividad. Excelente. ¿Cómo estamos, Andy? ¿Cómo sentís el manejo? No, ese, mirá, acá, obviamente como estoy manejando, tengo que ser muy cuidadoso como comunicador de vehículos que soy, prudente y eso, pero podés manejar, podés soltar el volante. Es totalmente estable, es una cosa increíble la estabilidad que tiene. Tiene muchas herramientas de navegación, aparte, ¿no? Andrés, como que lee las líneas de la ruta. No, tiene una computadora impresionante. Ahí, la verdad. Yo no soy... Es muy buen producto. Todo lo que es conducción asistida es espectacular eso, tipo, la velocidad crucero, la distancia con el auto de adelante. Todo, todo, todo se ve acá. Si te vas de línea, te avisa, te vuelve a eje. La verdad que está... Es ideal para decir, me voy a recorrer... No, pero para recorrer el país, porque no sé, yo a mí, qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo tengo una contra que la Ranger para mí no es para mí. ¿Por qué? No entra el garage de mi casa. Ajá, claro, perfecto. No entra. O sea, el garage tuyo no es para la Ranger, es al revés. Exacto. Bueno, debe ser eso. Pero para ir en ruta es una cosa de loco, es espectacular, está acá arriba, increíble. ¿Vamos a agarrar distintas superficies hoy? Sí, vamos a hacer tierra, asfalto como el que estamos transitando y vamos a circular por un circuito off-road de 4x4. Bien. Esa. Sophie, si te parece, Harry, sigan ustedes ahí, vamos un poco de música y ya en la próxima entrada estamos yendo hacia algún lugar y estoy ansioso por mostrarles algún paisaje mendocino, que ahora estamos en la transición, ¿no? Excelente, sí, 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 dale, pongamos música y enseguida, o sea, ansiosos de ver cómo está la travesía allá. En un rato vamos a estar con Ari Herro, con José Bianco, ¿Está José Bianco en persona? Sí, está en persona y puede aportar mucho seguramente sobre Mendoza, así que en el próximo bloque seguramente se cruzan. Me encanta, me encanta que esté con Ari Herro, así que en instantes. Dale, abrazo grande. Seguimos escuchando a nosotros. Pero claro, esto es Miranda con Emma Jorvileur y Juan Ingramo haciendo traición. El miedo que yo siento cuando te vas Temo que no vuelvas más, pero siempre regresas Muchas dudas que no me dejan en paz Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos Odio hacer balance de si estamos mejor o no Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó Todo se volvió lineal y así no lo quiero yo Eso siento y no sé si decírtelo Conozco lo mal, conozco lo vil Conozco lo horrible que te hice sentir Una pena que esté saliendo de vez Pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón Que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Quiero que me mires y que me digas la verdad Hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual En un punto yo siento que te engañé Pero creo corazón que no me arrepentiré Para eso hubiera sido mejor Ser un poco prudente con nuestro amor Conozco lo mal, conozco lo vil Conozco lo horrible que te hice sentir Una pena que esté saliendo de vez Pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón Que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné Que oré sin pensar Que eras vulnerable tal vez por demás Invencil de mí Que no percibí Que estaba metido adentro de ti Te juro por Dios Que nunca busqué Haber provocado el mal que te conseguí Ahora cambié Ahora ya sé Y todo terminó Conozco lo mal, conozco lo vil Conozco lo horrible que te hice sentir Una pena que esté saliendo de vez Pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón Que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte Que te traicioné ¿Vieron que a veces mientras manejaste Pones a pensar ¿Qué puedo hacer para que todo sea mejor? Incluso cosas chiquitas Bueno, exacto Pequeñas acciones que generan grandes cambios Algo que haces y después decís Esto fue un cambio para mejor Bueno, esa es justamente la consigna Para este año de la gente de FATE Cambiar para mejor Una empresa de neumáticos Que siempre está cambiando para mejor En tecnología, en materiales, en diseño Y que ahora nos invita a hacer lo mismo Te imaginas en la calle, en el tránsito Qué bueno sería si empezamos a pensarlo así No importa si es algo ínfimo o algo grande Todos los cambios cuentan Por eso vamos a sumarnos a esta campaña de FATE FATE, vamos a cambiar para mejor Y hablando de cambiar para mejor Esta mesa que está tan vacía Se le van a sumar dos integrantes Que van a saludar Después vamos a escuchar unos anuncios comerciales Y después vamos a ir adelante con ellos ¿Qué tal José Bianco? ¿Cómo le va? Mucho gusto ¿Cómo andan? Bien Bienvenido, querido Todo tranquilo por acá Muchos temas para hablar con vos hoy Muchos, hay alertas naranjas Exacto Hay problemas en el mar Y necesitamos saber cosas de Mendoza también Por eso Y Ari Jergo Me gusta lo de cambiar para mejor Ante la nada somos lo mejor Exactamente Por lo pronto es un cambio Es como en las elecciones Que todos permiten un cambio No sé qué va a pasar No sé cuál Pero un cambio ¿Cómo van a resolver los problemas? No sé Pero algo va a cambiar seguro Me encanta Yo también tengo películas Tengo series Así que vamos a hablar de eso Me gusta Enseguida volvemos Urbana Play 104.3 Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo Personal más flow Es más Más entretenimiento Más conexión Más velocidad Más diversión Internet 100 megas en tu casa Más Flow Flex Para ver todo lo que te gusta 3.590 pesos por mes Pedilo ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Urbana Play anuncia Red Hot Chili Peppers En Argentina 24 y 26 de noviembre Estadio River Plate Red Hot Chili Peppers En Argentina Urbana Play 104.3 Radio Oficial Los viernes Corona te invita a vivir Un momento de desconexión y relax Con música en vivo En el atardecer de vuelta y media Corona Hecha con ingredientes 100% naturales Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Para Montarena presenta El show que estabas esperando RealSelf La primera experiencia inmersiva en total anonimato Donde vos sos el protagonista RealSelf No te lo podes imaginar Temes que vivirlo Conseguí tus entradas en Tiketec ¿Cuándo es que comienza un viaje? ¿Al salir de casa? ¿Al llegar al destino? ¿O es en el momento preciso de comenzar a soñarlo? Un viaje es más que un paréntesis en la vida cotidiana Es algo que nos nutre Que nos cambia Que nos transforma y nos desafía En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje El tuyo Sea cual sea Tenés que estar tranquilo Porque sabemos que tu viaje es tu viaje Nosotros lo protegemos Universal Assistance Tu asistencia al viajero En Calza cumplimos nuestros primeros 100 años Si, un siglo siendo la levadura fresca más elegida por los panaderos Y también por vos Así que celebremoslo de la manera que mejor sabemos Amasando Calza 100 años junto a los que amasan Hala líquido para diluirte traes un nuevo envase de 150 mililitros Que se transforman en 900 Si, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita Agregas el ala líquido para diluir Mezclas suavemente Y listo La magia sucede Es hasta un 20% más económico por lavado Y es imbatible contra las manchas ¿Por qué? Porque es ala Probamos también El pequeño gigante del lavado Urbana Play 104.3 App oficial en Android y iOS Más de 250 mil trabajadores y trabajadoras Dejarán de pagar el impuesto a las ganancias Y detrás de ese dato Siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina Conoce más en argentina.gov.ar Barra primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Divididos en el Movistar Arena Después de Vélez Tres shows en el Movistar Uno y dos de septiembre Agotados Nueva función 15 de septiembre A la venta en movistararena.com.a Producen La Calandria y 300 Fuego no Compromiso Sí Fuego no Responsabilidad Sí Fuego no Capacitación Sí Fuego no Equipamiento Sí Fuego no Flora y fauna Sí Fuego no Esfuerzo Sí Fuego no Vida sí Fuego no Futuro sí Fuego no Campaña Nacional de Prevención y Lucha contra el Fuego Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Este fin de largo Vivilo en Fuerza Bruta Solo por esta semana Nueva función Domingo 18 a las 22 horas Te esperamos Conseguí tus entradas en ticketflash.com.ar 15% de ahorro con tus tarjetas Superviel de débito Produce Fogia Para más información ingresa a superviel.com.ar Desillas Desillas es más que desillas Es muebles Es decoración Y es de todo para tu casa Vení al showroom de Desillas Muebles y decoración A metros de Panamericana Y camino del Buen Aire Este mes del padre en la Cardeus Regalá lo mejor para el mejor Nuestro modelo LIP Lujo y tecnología para el mejor descanso Ahorra hasta un 50% Paga en 18 cuotas sin interés Y el envío es gratis 150 años Acompaniendo los sueños argentinos La Cardeus Tradición de calidad Urbana Play Club Música y deportes Para activar el fin de semana Sofí Martínez Todos los sábados De 8 a 10 Urbana Play Club Un contenido de Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Prova Axe Con fragancias de máxima duración Y Olé Increíble Todo el día Axe Así de crujientes Y sabrosos Son los nuevos Perdón, perdón Me desconcentré Qué rico perfume ¿Cuál estás usando? No, no me puse hoy Son los Axe Con fragancias de máxima duración Del comercial anterior Vamos de nuevo Olé Increíble Todo el día El efecto Axe Llegó la promo Nescafé Millones Hay 10 millones de pesos Bueno amigos Acá estamos En la parte de atrás De la camioneta Recién ahí tuve la oportunidad Cambiamos ahora En conductor en serio Ahora sí podemos hablar bien Porque estábamos Bien en conductor Pero El conductor designado Como corresponde Un especialista En motocross Raro Manejando a ranger Andrés Pero Estamos viendo Dos cosas Ví que me gustan mucho Primero vi Toda esa masculinidad De Ariel Hergot No, no, no Es escandaloso Es vikingo nórdico Esa barba Esa barba Esa cosa Desarreglada Es escandaloso Parece Sobre todo Parece que Ibope Está midiendo testosterona Ahora Por eso lo traemos Exactamente Totalmente Y por supuesto José Bianco Uno de los Personajes más Bonitos De los medios Lo dijo Ana Winnie Un hombre deseado Muy deseado Esos ojos color cielo No, esos ojos colores Del tiempo Que el mismo define Pero Yo estoy viendo Algo más lindo Que esa imagen Que es La cordillera De los Andes Que está justo Enfrente de nuestra Majo Si querés Cuando puedas Se descubre Entre los árboles Ahí, ahí, ahí Atrás de lo que están viendo Hay un poco de neblina también Hay neblina Pero ahí de fondo La están viendo Ahí está Lo que están viendo en YouTube La cordillera de los Andes En Twitch o en KZO Sí, algo muy, muy hermoso Que tiene nuestro país Algo único Algún día me gustaría ¿Fuiste a la Concagua, Lucas? No he ido al centro con KZO Pero sí he ido a la base Mira Mira, mira ¿Es muy ardua la subida? ¿Es difícil subir? ¿Es difícil la subida, Lucas? Es más preparación física Que desafío Ah, es imposible Ok Es imposible Si Lucas basta Es imposible La segunda montaña Es más alta del mundo Claro No, no es un desafío Dale Bueno, Harry Si seguís yendo A las fiestas electrónicas Es muy difícil Cuanto estilo de vida También, Harry Está subiendo Estuviste muy arriba Pero no De la noche del 19 Me da un montón Caminé 5.000 kilómetros Hoy no Estuviste arriba Pero no en metros Hoy no en Karen Para la Concagua No en Karen Para la Concagua Porque hay alerta naranja No, alerta naranja ¿De qué? Estamos justamente Yendo para la Concagua No, no, no Pero vamos en zonas altas Hay alerta Por nieve Y por viento Está bien Arriba Es imposible hoy Estar parado Te diría hasta Inclusive en la base Ese tipo de vientos Que te voltean Sí Pero sobre todo la nieve Que escuchan Hasta 3 metros De nieve Se puede acumular Así que Si van acercándose Para la zona De Cristo Redentor O la zona De Uspayato Donde están los Van a haber Infinidad de camiones O probablemente Por el aviso Con la anterior La antelación Con la que se dieron Los avisos Seguro que algunos Ya no se animan A mandarse Porque la nevada Es sin O sea, eso afecta El cruce a Chile Supongo Sí Especialmente El cruce a Chile Por Mendoza Pero también Por Neuquén Hay una larga alerta Desde Mendoza Hasta Chubut Que afecta Todas las zonas Cordisierales Bueno, no seas alarmista Para un poco Mucha alarma Para contrarrestar Para contrarrestar Esa energía Lucas, ¿qué me decías recién? Ahí tenemos Una planta Acabamos de pasar Una planta De conservas Uh, bien En su Durazno Y es la planta Más grande De Sudamérica De conservas Bien ¿Y quién se crió ahí? Y algunos políticos Seguramente ¿Pero cuántas cosas Hice este pibe? Campeón de moto Volvemos al clima Campeón de conserva Durazno en Alvíbar Y otras cosas Campeón de Durazno en Alvíbar Me vuelvo loco Volvemos al tiempo Cuando quieran Sí, José Y geográficamente Para entender bien Dónde están geográficamente Están en las afueras De Mendoza Están en una rincha De atrás Exacto Ah, ok Estamos en ¿Dónde estamos, Lucas? En la picada de Tupungato 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 Entrando al Valle de Uco Entrando al Valle de Uco Con la cordillera de los Andes De fondo ¿Y qué quiere decir Tupungato? ¿Sabemos el origen del nombre? Luján de Cuyo Bueno, sí Pero porque Si por ahí tiene algún significado Guaya En breve lo vamos a averiguar Sí, José Amigos José Te cuento que este es el primer Test Drive en vivo Que lo estamos viviendo En Urbana Play Nunca se había hecho Hay programas especialistas Especiales de De programas de auto Por supuesto Que se sabe muchísimo Pero no en vivo Ojo, no en vivo Estamos en vivo Estamos en vivo ¿Qué hora es decirlo? Para que Yo te digo 10 de la mañana 54 minutos En la República Argentina Porque si no la gente va a decir Esta Sofía grabó todos los días Hoy es jueves 22 de junio La noticia del día Es que hay paro también De docentes En todo el país Ah, das las noticias también No, pero para un ejemplo Lo podríamos haber grabado ayer Sí, sí, sí Es un paro convocado Por Cetera en solidaridad Con los docentes de Jujuy Exacto Exacto Y la verdad que Hablamos ayer Esto que Que trueno No sé si fue en Twitter Pero me gusta un poco Se armó un poco de debate Por lo menos Yo lo viví No sé ustedes también En las redes Que estuve mirando Sobre Influencers Y cosas Y todo Mucho ¿Se escucha ahí, Harry? Se escucha medio cortado Entiendo para dónde vas Pero se escuchó medio cortado A ver si lo querés repetir No Hola, hola ¿Nos escuchás a nosotros? Por ahí se cortó un poco Porque estamos en las afueras Y se encapsula un poco La onda De señal Entre el celular Y la cordillera de los Andes Que es como un microclima Por eso es tan bueno Para hacer vino Pero tan malo para señales ¿Ok? Ahora para Mientras se estabiliza Lo dije, claro Dije cualquier cosa, boludo Se encapsula, hijo Cualquier cosa, dije Por el ambiente Pero porque ustedes Están buscando la cápsula ¿O no? Estamos buscando la cápsula Bien En instante José Bianco Sobre eso también Pero antes de eso Siempre tenés un paso más Antes de eso Ari Gergo Tiene información exclusiva Para ustedes Exactamente El significado de Tupungato Varía según el autor Ah, sí, por favor Sí, sí El más arregado Y más probable Es el de Tupungatu Que significa mirador de estrellas Lo pueden decir de vuelta Por supuesto ¿En qué idioma, Gergi? Mirador de estrellas Tupungates Parece que es Tupungates En Wikipedia Es una población nativa Hay una población nativa De Mendoza Que son los Wikipedios Es una población Que tiene reclamos Ahí en la tierra Hace miles de años Exactamente Acá vemos olivos Olivos con el cual De acá salen las aceitunas Que tienen una particularidad Tiene el río Son muy chiquitas Son muy No son las que comes Las que comes en un fresco Son de verdad Son Está el pic Y hay varias Y esto te voy diciendo De memoria Pero sin chabullo No, pero es verdad Que hay 10.000 variedades De aceitunas Y nosotros en general Comemos verde o negra ¿Viste? Y hay 10.000 variedades Exacto La uva también La uva que comemos No es ni Malbec Ni Cabernet Ni Cabernet Ni Cabernet Ni nada de eso No es otro tipo de ¿Esto qué es? La uva Bien No sabemos en qué idioma Ahora sí vemos un paisaje Mirá Majo Mostrá un poquito Lo que están viendo en YouTube En Twitch Y si no te lo escribo Es un paisaje que Es hermoso Porque están todos los olivos Como primera fila De donde seguramente Hacen aceites Y después Por supuesto que están Los viñedos Estamos en una época Donde lo ves como Otoñal Por supuesto ¿No? No es época Marzo Es el momento De la recolección Y todo eso Que tiene un nombre Harry La Vendimia Gracias Harry No me salía La Vendimia Harry no me salía Vendimia Está la fiesta de la Vendimia Por eso lo sabe Harry ¿No? Sí, claro Por supuesto Pero aparte es una época importante Cualquier tipo de Harry conoce Es una época importante Porque aparte vos ves Mendocinos felices O Mendocinos tristes En función de cómo Ha llegado la Vendimia O sea Y se habla mucho En el mundo del vino De este año va a estar bueno Este año no tanto Es interesante Si te gusta el vino Estar al tanto De cómo fue la Vendimia Es que el clima El clima lo es todo Exacto Y eso es lo más maravilloso De tomar vino ¿No? José Se lo preguntaría Por supuesto A nuestro Nuestro chofer Mientras Motociclista Campeón de motocross Capaz que campeón de vino Sabe de vino No, no, no Sí Capaz que sumería Motovelocidad Sí, sin duda Que va a ser importante Y la gente En Mendoza Especialmente Sobre todo pensando Que empezó El invierno ayer Hace un día Exactamente Y mucha gente Está esperando De las leñas Que les regale Esos días Mirá Ahí se ve De hecho Está nevando Esos que están viendo Ustedes Es nieve Directamente Cayendo sobre los picos Sobre las montañas A medida que van Esto parece un camino plano Pero es un ascenso Hacia la zona de cordillera Por más que parezca plano Van ganando metros A medida que avanzan Y se empiezan a ver Estos chaparrones Fíjense cómo se corta La nubosidad De golpe Deja de haber nubes Para este lado Para el lado Donde están los chicos Y eso tiene que ver Con que es todo un sistema De un frente Que está avanzando Sobre la cordillera Pero que logra precipitar Solo en la cordillera Por eso Están en un valle Justamente que se salva Un poco de las nevadas Por eso, ¿no? Claro Porque toda la nieve Caen las montañas Exacto Porque se les decía La última vez Que hicimos la columna De cómo se formaban las nubes Tiene que ascender el aire Para que se formen nubes O para que precipite Y acá el ascenso Se lo da a la cordillera De los Andes Es como una rampa Que levanta el aire Lo tira para arriba Y eso genera nevadas En este caso Porque ellos ahora abajo Tienen tres grados Con lo cual Si suben 300 metros Ya está en cero La temperatura O sea, la parte que no se ve De la cordillera En este momento Es la parte que está más nevada Está nevando tanto Que no ves las montañas Del fondo Solo ves las primeras Que ya están nevadas Inclusive Increíble Ahí estamos viendo No le quiero preguntar A Lucas Centrado manejando Seguro que es campeón de esquí Y sí Yo dejé de manejar también Pero estamos en el medio De la ruta Yendo En esta travesía En vivo Sí, obviamente A medida que se van alejando De la ciudad La señal va a empezar A perder un poco Queremos aprovechar Hasta el final igual Queremos exprimirlo Hasta el final Andrés Ahora te escuchamos Sula por la cordillera Y el sonda Exacto Muchas veces Se viento Claro Se lleva Y trae fruta ¿No? Tenía también No, no sean así Está muy bien lo que dice Porque el sonda Es uno de los fenómenos Que en este tipo de situaciones Suele estar presente Pero por el momento No, no hay alertas Al respecto Por sonda Por lo menos Para esa zona Cuando desciende Es el mismo aire Que generó Cuando ascendió Del lado chileno Y en el centro De la cordillera Genera Las nevadas Esa nieve Esa precipitación Que cae Es humedad Que vos le sacaste Al aire Claro En el ascenso Se enfrió Perdió la capacidad De retener el vapor Disuelto Se le cayó La nieve Y cuando baja Se calienta Y lo secas Claro Y hablando de descensos Sofía Hoy se define En la AFAS Y va a haber descensos Por tabla O por promedio ¿Verdad? Algunos están calientes Y varios están calientes Sofía está muy indignada Con el tema Y justamente Quiere guardar silencio En este momento Está involucrada ¿Qué busqué? ¿Wikipedia busco? Podríamos ensuciarlo Cada vez que no conteste Nos ensuciamos A mí que Sofía Dice Sofía que sí Mordió algo Siente con la cabeza Que están todos arreglados Sí, dice Sofía que sí Escuchamos a The Cure Cuando son las 11 de la mañana Just Like Heaven Sonando aquí En Perros de la Calle Estamos con Ari Con José Sofía y Andy Desde Mendoza Haciendo una travesía Con los amigos de Ford Vamos a vivir Un jueves espectacular O al menos eso creemos ¿Verdad, Bianco? Show me, show me, show me How you do that trick The woman makes me scream She said The woman makes me laugh She said Through her arms around my neck Show me how you do it And I promise you I promise that I'll run away I'll run away I'll run away I promise you, show me, show me I promise you, show me Gracias por ver el video.